Ok, muy buenas tardes, muy buenas noches para el equipo que está en España, bienvenidos a esta, la segunda Academia Internacional de Live Vantage Online. Muy felices de tenerlos con ustedes este hermoso día, tanto acá en Puerto Rico como el equipo que está en España, en Estados Unidos, en México, que prontamente también se van a estar conectando. Muy felices de tenerlos a todos conectados en la tarde de hoy. Hoy tenemos una reunión muy, pero muy interesante, tenemos excelentes oradores, muy buenos temas, pero primero queremos dar verdad las pequeñas instrucciones para poder maximizar la presentación. Primero que nada, si tienen los videos activados, por favor, cierren la cámara, excepto Rosalina y Clasio, que van a ser nuestros primeros oradores. Por favor, si todos los demás pueden cerrar sus cámaras, si van a tener participación, pues pueden activarla nuevamente para entonces no crear distracción. Igual vamos a tener en silencio a todo el mundo para evitar ruidos de fondo que puedan en verdad afectar el sonido de la reunión. Otra cosita también, sé que van a haber excelentes temas, no vamos a poder cubrir en detalle muchos de los temas que ustedes van a estar escuchando. Están bienvenidos a hacer preguntas, pero no se van a hacer las preguntas de forma audible. Hay un chat en la página, en Zoom. Pueden escribir sus preguntas ahí en el chat. Si vamos bien con el tiempo y al final, pues con mucho gusto, de verdad, podemos contestar las preguntas con los oradores que estén presentes. También pueden hacer las preguntas directamente enviándomelo por WhatsApp a mi número directo. Así que voy a estar, ver a como oradora, monitoreando las preguntas y si el tiempo así no los permite, se van a contestar. Si no, pues entonces en la próxima reunión, pues vamos a contestar las mismas porque las preguntas son todas importantes y queremos aclararlas, ¿ok? Pero vamos a dar comienzo con nuestra reunión, nuestra academia de hoy, domingo 8 de julio. Les saluda Sheila de León desde Bayamón, Puerto Rico. Un honor para mí estar con ustedes, ¿verdad? Todas las semanas, todos los meses y saludando distribuidores, amigos, clientes, prospectos de todas partes, desde España, hasta México, Estados Unidos, Puerto Rico. Bueno, realmente las líneas de comunicación, lo que es el internet, nos permite llegar a todos los lugares que queramos llegar y eso es una gran oportunidad y de eso estaremos hablando más adelante. Pero voy a conectar la presentación para poder entonces dar comienzo con la misma. Ok, vamos a empezar rapidito, ¿verdad? Con un tema muy importante. Sabemos que representamos un producto increíble que está impactando la vida de cientos y cientos de personas, pero hay muchas lagunas, muchas preguntas sobre el impacto del MRT2 en la salud de las personas. Y hoy tenemos a dos líderes que apreciamos mucho. Primero que nada, quiero presentar a Plácido Gómez, actualmente ocupa la posición de ProCuadro junto a su hermosa esposa, Paki. Lo que es Plácido y Paki son grandes líderes que hace un año atrás tomaron la decisión de ser pioneros en España, tomaron la decisión de decir presente, ayudar a una gran comunidad a disfrutar de buena salud. Y, ¿por qué no? También disfrutar de salud financiera. Él está muy comprometido, tanto él como Paki, con su equipo. Y le apasiona los temas, ¿verdad? Lo que es la ciencia detrás de los productos que representamos. Así que, ¿qué mejor que él para presentar a nuestra invitada en la noche de hoy, la doctora Rosarina Rubi pueda compartir con nosotros algunas de las preguntas y de las dudas que tenemos sobre nuestra ciencia? Así que, con ustedes, Plácido Gómez y la doctora Rosalina Rubi. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, es un honor estar aquí esta noche con todos vosotros. La verdad es que, como hemos comentado, Seila hace ya unos meses que ya, bueno, va a ser realmente más de un año y medio que empezamos a consumir los productos, a tener fantásticos resultados. Y esto nos llevó a involucrarnos poco a poco en el proyecto y cada vez, pues, llegar a más personas. Bueno, y realmente para nosotros es un honor también contar con esta gran profesional, con la doctora Rosalina. Ella, ya nos conocíamos de hacía muchísimo tiempo y que realmente, pues, que tomase también la decisión de participar en el proyecto, pues, ha sido una gran suerte. Ella es, bueno, para poner un poco en antecedentes, médico de familia, trabaja en el sistema sanitario de salud aquí en España y, además, es especialista en medicina natural y homeopatía, con más de 30 años de experiencia. ¿Qué tal, doctora Rosalina? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Voy aquí muy contenta de estar con ustedes. Es un placer. Aquí estamos. Es una suerte, es una suerte tenerte aquí con todos nosotros. Bueno, vamos a ir entrando un poquito en materia, pues, sabemos que tenemos el tiempo muy, muy ajustado y debemos de ajustarnos en los tiempos para que le dé a todo el mundo tiempo de exponer todo lo que queremos comentar hoy. Y si nos gustaría, en principio, un poco que nos hablase, ¿no?, del NRG2, ¿no? Y realmente qué papel juega en nuestra salud y cómo es o cuál es la función que va a hacer en nuestro cuerpo. Pues, mira, a mí me gustó mucho cuando conocí el producto, precisamente por todo el aval científico que tiene. El NRF2 es una cosa maravillosa en el sentido de poder, como si dijéramos, rejuvenecer nuestras células. O sea, volver a darle la orden a la célula de que incertive la producción de antioxidantes intracelulares. Eso, bueno, eso es casi un milagro. Vaya, es casi un milagro. Y sabemos que los antioxidantes intracelulares son muy, muy poderosos. Sobre todo la superóxido de inmutasa es la más poderosa que existe. Entonces, mucho más, son importantes, es importante incluir en nuestra dieta antioxidantes, en cuanto a, ya todos conocemos la vitamina C, la vitamina E, el petacaroteno, el selenio, el ácido alfalipoico, etc. Son antioxidantes muy buenos, muy poderosos, pero son mucho menos poderosos que los antioxidantes intracelulares, que son la superóxido de inmutasa, el glutatión y la catalasa, principalmente. Entonces, que tengamos un producto que sea capaz de darle la orden a los genes que vuelvan, que nuestras células vuelvan a incrementar la producción de superóxido de inmutasa, pues les digo, es casi un milagro. Así que me encantó. Por eso me encantó el producto. Porque la posibilidad de frenar la oxidación intracelular es maravillosa. Es una promesa de longevidad. Y, en este caso, realmente, ¿qué es lo que hace nuestro producto? ¿Qué es lo que hace que reactive ese sistema de NRF2? O sea, que realmente llegue a revertir el extrae oxidativo y, por supuesto, en este caso, a mejorar la función celular. Bueno, nuestro producto es, bueno, es una palabra que me gusta mucho, nutrigenómica. Nutrición, a través de la nutrición, afectar a los genes, ¿no? O estimular o despertar los genes. Entonces, la proteína NRF2 es una proteína mensajera. Que cuando logramos despertarla con el producto, lo que va a hacer es mandarle un mensaje a los genes de la supervivencia. Los genes de la supervivencia es un grupo de genes que, cuando despiertan, digamos que ponen en marcha mecanismos para que el organismo sobreviva, para que la célula sobreviva. Y entonces es un grupo de genes, no solamente uno, es un grupo de genes. Uno se encargan de estimular la antioxidación, o sea, la producción de antioxidantes. Otros se encargan de, digamos, genes que son antitumorales, otros que son antiinflamación. Es decir, un grupo de genes que cada uno va a hacer su mecanismo de acción, ¿no? Pero en conjunto lo que van a hacer es potenciar la salud de la célula. Hacer que mejore, que tengan más herramientas para sobrevivir y para defenderse. ¿Sabes? Bueno, nuestro NRF2 está formulado con cinco plantas. Que cada una de ellas está aprobado que científicamente tienen unos efectos. ¿Nos puede hablar de cada una de ellas y realmente qué beneficios podemos tener con cada una de estas plantas? Pues mira, es una fórmula como muy bien pensada. Vaya, ni a mí si me hubiera ocurrido. Me encantan las fórmulas. Es una fórmula sencilla, pero que tiene seleccionadas plantas muy exquisitas. Por ejemplo, está el cardomariano. El cardomariano sabemos que es un gran desintoxicante del hígado, un gran regenerador de la célula hepática. Pero no solamente eso, sino que también cada vez que hay más investigaciones sobre el cardomariano, se investigan más cosas. Entonces, se ha visto que tiene que ver con la diabetes, que mejora la situación de la diabetes. Es que es un protector cardiovascular que actúa indirectamente a nivel de colesterol, triglicéridos y todo eso. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, tiene curcumina. La curcumina es el principio activo de la cúrcuma. Y sabemos que la cúrcuma es un poderoso antioxidante, sobre todo del hígado, para el hígado. Y también un poderoso antiinflamatorio, antiinflamatorio en general de todo, pero sobre todo de nuestras articulaciones. Entonces, tenemos ahí dos principios muy importantes. Y luego, el asbaguanda. Asbaguanda es una planta de la India. Se lo consideran como si fuera el ginseng de la India. Y es una planta que va a tonificar la energía de nuestro riñón y que va a actuar a nivel de nuestro sistema nervioso. Yo digo que el asbaguanda nutre el cerebro. La sensación es que nutre el cerebro. O sea, te mejora el sueño, te quita la ansiedad, te mejora la ansiedad, te da como calma, como tranquilidad, como que mejora tu concentración. Y disminuye mucho la ansiedad. Y luego, la bacopa. Bacopa se ha utilizado tradicionalmente en la India para mejorar la memoria. O sea, para todos los problemas de déficit de memoria, se utiliza la bacopa. Entonces, pues ahí tenemos un grupo unido al té verde. Sabemos que el té verde contiene polifenoles, igual que el aceite de oliva, contiene unos polifenoles muy importantes como antioxidantes. Además de que el diurético mejora la atención, el té tiene dos principios. Uno que es como estimulante, vamos a decir, pero estimulante en cuanto que estimula nuestra atención. Y otro que es relajante. Entonces, los polifenoles van a trabajar en esos dos temas. Y la mezcla de los cinco, pues nos da un producto que es una bomba. Es una bomba a nivel del organismo. O sea, te relaja, te concentra, te mejora la función del hígado, te mejora la regulación de la glucosa. Bueno, te pone contienda, te da esperanza, esperanza intracelular. Es fantástico. Hemos escuchado muchas veces hablar sobre los genes de supervivencia. ¿Nos podría decir qué son? Y nos puede hablar de la importancia de estos genes para nuestro organismo y si realmente con nuestro activador en RC2 podemos mejorar estos genes de supervivencia. Mira, los genes de supervivencia son grupos de genes que sobre todo se estimulan cuando el organismo se pone en ayuno. Cuando nosotros nos ponemos en ayuno, pues, claro, pasan muchas cosas, ¿no? Perdemos calorías, etcétera, etcétera, pero se crea un estrés en el organismo que hace que nuestras células despierten en ellos esos genes de la supervivencia. Y entonces lo que hace es, digamos, evitar funciones secundarias y concentrarse en lo que es meramente evitar para conservar la vida. Entonces, el efecto del ayuno es súper, bueno, ya muchos científicos han hablado del tema, es como súper curativo. ¿Eh? Súper curativo porque se regeneran las células y se queman toxinas, es decir, hace una serie de efectos. Bueno, pues, los genes de la supervivencia se ponen en marcha cuando hay un ayuno o se ponen en marcha en determinadas condiciones, como por ejemplo esta, cuando activamos este tipo de proteína. Entonces, es como si nosotros estuviéramos ayudando. Esa es la, digamos, lo que despierta ese grupo de genes. Pero bueno, los científicos han visto que ayunar no es fácil y además de poco vamos a estar ayunando toda la vida. Entonces, el hecho de contar con sustancias, con complementos nutricionales que van a hacer el mismo efecto es maravilloso. O un efecto parecido es maravilloso. Sí, sin la necesidad de ese sacrificio, de pasar por ese ayuno. Podemos conseguir un resultado similar a activar a través de este producto. Estamos hablando de algunas enfermedades, va a comentar sobre algunas enfermedades. Realmente, ¿cuántas de las enfermedades están relacionadas con el estrés oxidativo? Bueno, cuando el organismo se inflama, se produce muchísimo radical el libre, es decir, mucho estrés oxidativo. A medida que lo vamos haciendo viejo, producimos más, tenemos más radical el libre, o sea, aumenta nuestro estrés oxidativo. Entonces, podríamos decir que las enfermedades y el estrés oxidativo van de la mano. O sea, más estrés oxidativo, más posibilidades de enfermarnos, pero también cuando estás enfermo, más radical el libre es produce, por lo tanto, hay más estrés oxidativo. Luego, romper el estrés oxidativo es fundamental para parar un poquito, para frenar el envejecimiento y el deterioro propio del tiempo. Vaya, el tiempo va a hacer un efecto sobre todo en nosotros, incluido en nuestras células. Entonces, poder parar un poquito el efecto del tiempo es maravilloso de cara a tener una vida larga y saludable. ¿Por qué? Porque vamos viendo que todas aquellas tendencias genéticas que nosotros tenemos, por ejemplo, pues si en tu familia ha habido cáncer o ha habido Alzheimer o ha habido diabetes, todo eso, ¿no? Toda esa carga genética que tenemos. Esa carga genética, esos genes, digamos, se van a activar más a medida, o es más fácil que se activen a medida que nos vamos haciendo más mayores. O sea, a lo mejor hasta los 70 años estamos bien, pero a los 80 nos aparecen todas las historias genéticas que tenemos. ¿Por qué? Porque como nuestro nivel de energía va bajando, como nuestro estrés oxidativo es más alto, es decir, como nuestro sistema de defensa está más bajo, pues entonces todos los achaques que tenemos ahí ya archivados en nuestros genes aparecen. Por tanto, digamos, frenar ese estrés oxidativo es como relegar esa tendencia genética a determinadas enfermedades, relegarla y decir, bueno, pues en lugar de que sea a los 80, pues que sea a los 100, o en lugar de que sea a los 100, que sea a los 115. Es decir, hacerla a un lado, hacerla a un lado, minimizarla. Minimizarla. Ha comentado sobre el cáncer. Nos llegan muchas preguntas sobre este tema, porque la verdad que es una enfermedad que por desgracia sufre muchas personas hoy en día. Y entonces hay algunas voces que dicen que, bueno, que el tomar un activador o mejorar las células, también podríamos estar mejorando las células malas, las células cancerígenas. En este caso, realmente, el tomar el producto en casos de cáncer, ¿en qué les puede ayudar a estas personas? ¿O puede pasar esto? ¿Puede ser que esas células malas mejoren o se refuercen? ¿O por el contrario vamos a conseguir mejorar esa situación? Mira, ese razonamiento es muy lógico y es como el miedo que tienen los oncólogos, ¿no? Cuando alguien va con el oncólogo y dice, no, estoy tomando antioxidantes o estoy tomando no sé qué, no sé cuánto, le dicen, no, no, deje de tomar todo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la quimioterapia es una oxidación de las células cancerígenas. Entonces, no queremos que ese efecto se quite, ¿no? Por un lado, es cierto. Perfecto. Ahora, mi experiencia, yo llevo 30 años tratando a la gente con, vaya, no con el protán, ni porque lo acabo de conocer a principios de año, pero con otras sustancias, ¿no? Incluida la dieta y tal. Entonces, lo que yo veo es que, efectivamente, los pacientes lo que hacen es que la quimioterapia les hace más efecto, es decir, los efectos buenos de la quimio los aprovechan mejor y los efectos malos son menos malos, o sea, desechan mejor los efectos contraproducentes. Y ya se publicó un estudio, un estudio científico, sobre el protándin y su acción a nivel de, en cuanto a quimioterapia y todo eso, cómo era favorable para el cáncer, cómo hacía, esto que estoy diciendo yo, mejorar los efectos citotóxicos, digamos, de matar las células cancerosas de la quimioterapia y disminuir sus efectos negativos. Entonces, vaya, sin ninguna duda, sin ninguna duda, para cualquier paciente que esté en tratamiento de quimioterapia, esto puede ser una herramienta maravillosa para que tenga menos efectos secundarios, para que lo pueda soportar mejor, para que no se le bajen tanto las defensas, para que no se vaya a morir de una neumonía, digamos, porque se le han bajado tanto las defensas que cualquier microbio que pase por la esquina lo agarre. Entonces, puede ser una herramienta, una ayuda complementaria muy buena. Bueno, es una fantástica noticia, aunque la idea realmente no llegara a tener ese caso, ¿no?, de cuidarnos realmente las responsabilidades de cada uno de nosotros, no fumar, hacer una dieta adecuada, ejercicio, etc. Eso siempre, lógicamente, está en nuestra mano y sí me gustaría resaltar, ¿verdad?, un punto muy, muy importante del que estamos hablando, que realmente no tenemos ningún producto milagro, ni es milagroso, ¿no? Simplemente que tenemos que ser también conscientes de que tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, en este caso. Sí, mira, tenemos una cultura de cuidar la enfermedad y no sabemos que el mayor tesoro que tenemos es la salud. Sin salud, vaya, con salud todo lo puedes disfrutar, pero sin salud no disfrutas nada. Incluso el dinero ya no lo disfrutas. Entonces, es muy importante cuidar nuestra salud, puesto que es el principal tesoro. Entonces, cuidar la alimentación, por supuesto, hacer ejercicio, evitar el estrés, tener una vida, salir a la naturaleza todo lo que podamos, tener una vida lo más saludable que esté a nuestro alcance. Y cuando nosotros invertimos un poco de tiempo en estudiar estas cosas y un poco de dinero en cuidarnos tomando productos de estos, estamos haciendo una gran inversión. O sea, la gente piensa que está gastando el dinero, pero no está gastando el dinero, está haciendo una gran inversión. ¿Por qué? Porque, vaya, si en lugar de que tu enfermedad aparezca a los 70 años, aparecen a los 80, pues imagínate, te ha ganado 10 años. Y si en lugar de que aparezcan a los 80, aparecen a los 90, pues imagínate. Y si en lugar de enfermarte no te enfermas, pues imagínate. O sea, estamos hablando que podemos tener más vida, más años de vida. Es difícil saberlo porque uno solamente sabe, vaya, desde que naces hasta que te mueres, no sabes qué. Pero, por ejemplo, yo he visto en mis padres, ¿no?, que tuvieron una vida muy larga. Y yo me he dado cuenta que, aparte de que eran gente de pueblo que comían muy sano, etcétera, etcétera, las poquitas cosas que tomaron, qué bien las usaron, ¿no? En comparación con sus hermanos, en comparación con gente cercana, lo que es cuidar un poquito la salud es muy agradecido. El organismo nos lo va a agradecer mucho, nos lo va a agradecer en forma de salud y de años de vida sano. Bueno, realmente eso es fantástico, escuchar eso. Que estamos y tenemos, ¿no?, realmente el mejor producto. Nos encontramos también con muchos casos, ¿no?, de personas que ya están tomando medicamentos por sus diferentes patologías, el tomar el producto, tomar el activador en el RG2, ¿en qué les va a beneficiar ayudando con esos medicamentos? Y cuando empiezan a tener mejoría en sus patologías, ¿realmente cómo tienen que actuar? ¿Dejar de tomar esos medicamentos por su cuenta o deberían de consultar con el médico, con el médico que le esté llevando cada uno de los casos? O sea, hay que ser prudente, quiero decir. Esto no es para, vale, tirarse por la ventana. Hay que ser prudente. O sea, si uno está tomando un tratamiento para la hipertensión o para la diabetes o para cualquier enfermedad o un antidepresivo, pues uno tiene que continuar tomando ese antidepresivo. ¿Qué pasa? Que si tú estás mejor, pues tú vas al médico y le dices, miren usted, que estoy mejor. Y el médico verá si te lo bajas, te hace un análisis y ve si efectivamente estás mejor o no. O sea, eso es función del médico que te lo ha recetado valorar si tienes que tomar menos o tienes que tomar más cantidad. Mira, esto simplemente es un apoyo a la salud. Te va a ayudar en que estés tomando la medicación que estés tomando. Y sobre todo, sobre todo, te va a ayudar porque, mira, te va a desintoxicar el hígado. Cuando menos, digamos, si el medicamento que estás tomando tiene efectos secundarios, pues va a tener menos efectos secundarios. Va a tener tu organismo más limpio y va a tener menos inflamación y menos estrés oxidativo. Con lo cual, es maravilloso. Hay que ser prudente, vaya. No hay que dejar ningún medicamento, ni porque yo esté mejor, ni porque no esté mejor. Eso hay que consultarlo con un profesional. Porque se pueden hacer locuras cuando uno no entiende, ¿verdad? Puede dejarse, yo qué sé, algo que admitar. Y entonces, no, eso no corresponde. Sí, exacto, ¿verdad? Siempre que tengamos este tipo de personas que tengan algún tratamiento, siempre lo recomendable es eso, que consulten con su médico. Me estamos encontrando con personas que tienen patologías muy, muy diferentes y siempre lo recomendable sería eso. Y ya pues, para terminar, porque ya vamos justo casi de tiempo, nos encontramos con muchas personas que están saludables, que no tienen aparentemente ningún problema y nos dicen, bueno, ¿y yo por qué debo de tomar este producto? O deportistas, personas que hacen mucha actividad física. ¿Qué les podríamos decir o qué les podríamos recomendar, ¿no? Para estas personas que no tienen ningún problema de salud, ¿por qué tomar el producto? Bueno, si son deportistas, se los vamos a recomendar. Le vamos a decir que su rendimiento en el deporte va a mejorar. Con lo cual, es una buena inversión. Y si la gente está sana, pues, lo que van a ver es que su nivel de energía se va a incrementar y esto les va a permitir conservar ese estado de salud. O sea, vamos a invertir en salud. Sí, realmente eso sería un poco el mensaje, ¿no? De darle a las personas, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? El invertir en un producto de esta categoría no es gastar un dinero, sino eso, es una inversión en nosotros mismos y en nuestro futuro. Y en estar bien. Estar bien es maravilloso, es la cosa más maravillosa. Y estar bien no es solamente no estar enfermo. Estar bien es estar feliz, estar contento, sentirte con plenitud, con energía, que disfruta de las cosas. Eso no tiene precio. Y este producto ayuda, vaya, este producto con un poco de filosofía de vida y una vida sana, ayuda a que tú te sientas bien, a que tú disfrutes tu vida. O sea, eso es maravilloso. Pues fantástico. Estamos, eh, justo lo hemos clavado. Veinte minutos que no habían dado, ya lo tenemos. Rosalina, muchísimas gracias. La verdad que es una gran suerte tenerte con nosotros y poder contar con tu ayuda para todas las personas que estamos en este proyecto. Y la verdad que muchísimas gracias por tu colaboración. Y nada, ya dejamos paso a Sheila y a continuar con toda la formación. Gracias a vosotros. Gracias, Plácido. Gracias, Paquilla. Muchas gracias, doctora Rosalina. Plácido, excelente. Definitivamente disfrutar de buena salud es lo que todos queremos. Así que gracias por compartir esa información tan valiosa, aclarar esas dudas que yo sé que estaban ahí latentes, que hemos hecho nuevos integrantes. Pero ahora está todo claro. Es un producto que te va a dar salud, prevención y simplemente calidad de vida. Queremos todos tener la mejor versión de cada uno de nosotros. Muchas gracias por su participación, que estuvo excelente. Gracias, Sheila. Bueno, pues ahora vamos a activar nuevamente la presentación porque vamos a continuar. Vamos a poner en silencio. A un poquito que tenemos por ahí. Ahora sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de un programa que Live Vantage desarrolló o estableció hace un par de años atrás, que se llama el programa de lealtad, que va a aplicar, ¿verdad?, tanto a distribuidores como clientes, que te voy a poner aquí para asegurarme de cumplir con mi tiempo también. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es y cómo tú te puedes beneficiar del mismo. Ahora, ¿qué es el programa de lealtad? Bueno, te vas a recompensar precisamente por eso, por ser leal. Te vas a recompensar por tú obtener los productos que tú necesitas. Ya acabamos de escuchar a la doctora Rosalina, a Plácido, ver a compartir lo beneficioso que es para nuestra salud el consumir nuestros productos. ¿Y qué tal si nosotros, por ser leal, por inscribirnos con un autoenvío, podemos pagar menos? Podemos recibir los productos a precio de mayorista, a precio de distribuidor. Aparte de buena salud, un autoenvío en precio por inscribirnos como clientes preferidos y si eso le añaden, ganar puntos de recompensa en el proceso. Que te ganes puntos por cada vez que tú consumes los productos y como resultado puedas recibir productos gratis. Eso es lo que es el programa de lealtad. Simplemente LifeVantage, ¿verdad?, compensa la lealtad de los distribuidores, de los clientes de una forma inmediata. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Primer paso, asegúrate que tengas en tu oficina virtual un autoenvío activado. Que todos los meses que tú recibas, ¿verdad?, tus productos para tu buena salud. Como mínimo que recibas tu protanding en el F2 o protanding en el F1, ¿por qué no? Mucho mejor en tu o todos los meses, ¿verdad?, a la dirección que tienes establecido en tu oficina virtual. Cuando tú haces esto, tú empiezas a acumular una serie de puntuaciones. Y esa puntuación se va a plasmar en tu oficina virtual, en una sección, donde tú puedes ver los puntos que tienes acumulados. Y vas al final, ¿verdad?, cómo puedes redimir los mismos en productos gratis. Por ejemplo, cuando tú activas tu autoenvío, te acabas de inscribir, o te inscribiste, pero simplemente has estado comprando los productos y no has activado tu autoenvío, esa nueva activación, automáticamente la compañía te va a compensar. ¿Cómo? Te va a otorgar 100 puntos, para que empieces entonces a acumular puntos para tú obtener tus productos gratis. Ahora, cuando tú mantienes ese autoenvío mensualmente, esa puntuación va a continuar. La compañía te va a seguir, ¿verdad?, otorgando mensualmente puntuación por los productos que tú recibes. Si, por ejemplo, ordenas mensualmente de 40 dólares a 99, recibes 5 puntos. Si recibes de 100 a 199, recibes 10 puntos. O si obtienes mensualmente en autoenvío 200 dólares o más, pues recibes 20 puntos, ¿verdad? Tengo las cifras en dólares americanos, pero toda la información, ¿verdad?, también al final, donde tienen la información en lo que es la moneda que están utilizando en Europa ahora mismo, que son libras, para que puedan también saber calcular la puntuación que vamos a estar resiguiendo. Ahora, la clave es que tomar penas por tu envío sin cancelar. ¿Por qué? Porque el momento que tú detienes esa suscripción mensual por dos meses consecutivos, toda esa puntuación que tú has acumulado, mira, se acaba, ¿verdad? Van a cero. Así que lo importante es que tú mantengas a la compañera que quieres es ayudarte a tú mantener las prácticas saludables, no solamente para ti, cliente, para tú como distribuidor, pero también para tus futuros distribuidores, ¿verdad? Nuestro negocio se alimenta de consumo mensual y el ingreso residual se alimenta de autoenvíos mensuales. Si la compañía te ayuda compensando, incentivando a ese distribuidor a mantener su autoenvío, regalándole productos gratis, te va a ayudar a ti como distribuidor a poder mantener, ¿verdad? Ese ingreso residual aumentando cada vez más. Ahora, cuando tú te mantienes en autoenvío, la compañía también te va a incentivar con doble punto. Tú no sabes qué mes va a ser, pero vas a coger ciertos meses en particular para duplicarte tus puntos. Así que si tú estás construyendo ese autoenvío, esa puntuación, pues obviamente mientras más puntos tengas, más puntos van a poder doblarse. Así que sus puntos no van a expirar, ¿ok? Mientras tú te mantengas activo con tu autoenvío mensualmente, tú vas a poder redimirlo en cualquier momento después de cuatro meses. Así que el sistema te está obligando por cuatro meses, por 120 días, ¿verdad? Tú empezar a recibir esa puntuación, empezar a sumar, para que cuando termine los cuatro meses ya puedas redimir tu puntuación en productos completamente gratis, lo que tú quieras. Y así al final te voy a enseñar, ¿verdad? Qué puntuación aplica. Ahora, hay un programa también adicional que solamente aplica para clientes preferidos. Y me encanta, porque no solamente está incentivando a distribuidores que mantienen su autoenvío, sino que LifeFundMe está incentivando a clientes preferidos por recomendar los productos a otros clientes. Los clientes preferidos que recomiendan no reciben puntuación, porque los han inscrito con un paquete de negocio. Pero LifeFundMe quiere darle las gracias por recomendar los productos. Así que si un cliente preferido inscribe a otro cliente preferido, no va a cobrar la comisión correspondiente. Pero LifeFundMe le va a dar puntuación, ¿ok? Para que reciba productos gratis como resultado. ¿Cuál es tu distribuidor? ¿Qué tú recibes? Bueno, si no está en nombre mío, no voy a recibir ese bono de inicio. Es verdad, pero ¿quién hizo el trabajo? Ese cliente preferido lo recomendó a otro cliente. Realmente se debe beneficiar quien hizo el trabajo. Pero tú vas a ser compensado. ¿De qué forma? El volumen de estos nuevos clientes preferidos que entran, inscritos por otros clientes, tú vas a recibir el 100% del volumen. ¿Y adivina qué? LifeFundMe se está incentivando que ellos también mantenga su autoenvío para recibir puntuación. Así que tú vas a recibir el ingreso residual de esas órdenes visuales. Así que no vas a cobrar el bono de inicio para los clientes que firman a clientes, pero vas a recibir ingreso residual y vas a recibir el 100% del volumen que te va a permitir seguir creciendo la compañía. Y al final del día, va a estar aumentando tu cheque porque tu volumen va a seguir creciendo. ¿Cómo funciona? Cuando un cliente preferido inscribe a otro cliente, por ejemplo, vemos aquí, si inscribe un cliente con un protágeno que vale 40 dólares, va a recibir 60 puntos. Así que va a sumar a su acumulación de puntuación estos 60 puntos. Pero lo limita a dos máximos, o sea, a un máximo de 120 puntos. Así que excelente porque cuando una vez redime esos puntos por productos gratis, va a estar su cuenta en cero, va a poder inscribir a dos clientes más y recibir 120 puntos. Así que, qué interesante, ¿verdad? O cheque, qué bueno que la compañía pueda entonces compensar la lealtad de los distribuidores y pueda compensar también la lealtad de los clientes preferidos. Ahora, como mencioné anteriormente, estos puntos, ¿verdad?, que se reciben, se pueden, ¿verdad?, utilizar cuatro meses después. Y tienes 12 meses para redimirlo. Así que tienes prácticamente un año para tú redimir esos productos que tú has adquirido. ¿Cuánta puntuación tiene cada producto? Para que tengas una idea, si tú quieres, ¿verdad?, con tu puntuación acumulada tener tu ProTanding gratis con 120 puntos, ya la compañía te envía completamente gratis un ProTanding en el F2. Así que mira qué interesante, podemos hacer un plan de trabajo en la cual incentivamos a los clientes preferidos a ponerse la mente de conseguir dos personas, dos familiares que ellos puedan recomendarle el producto. Si eso, a su vez, se inscriben como clientes preferidos, van a recibir un ProTanding gratis. ¿Verdad que es un excelente plan de trabajo para empezar a incentivar volumen y que podemos, ¿verdad?, seguir creciendo ese club de consumidores en nuestra organización a través del mercadeo de los mismos clientes, cuyas historias, ¿verdad?, pueden impactar a otras personas e incentivarnos a poder desarrollar y también, ¿verdad?, recibir el producto con el beneficio del programa de lealtad. Si, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Puerto Rico, que tenemos el producto Axiom, son 150 puntos para recibir una caja de 30 sobres de Axiom. Si queremos la línea de pérdida de peso FICI, pues aquí está, ¿verdad?, la puntuación de cada una de ellas. Ahora mismo tenemos ya en Inglaterra el probiótico, que es un producto nuevo, que más adelante tendremos a una gran profesional de la salud compartiendo los beneficios. Entonces, mira, tú lo puedes recibir gratis con solamente 90 puntos. La línea de belleza, True Science, aquí está al lado, ¿verdad?, toda la puntuación de cada uno de los productos. Como tú puedes acumularlos hasta un año, ¿verdad?, te da un año para redimirlo, tú puedes simplemente dejarlo tranquilito ahí, ¿verdad?, acumulando esa puntuación para recibir tu producto favorito, completamente gratis. Y finalmente, ¿verdad?, de los peritos son 75 puntos, que es el FECAM. Así que, esta información, obviamente, no espero que la entiendan, solamente quiero que recuerden lo siguiente. Es importante, si quieres beneficiarte del programa de lealtad, activa tu autoenvío, no lo toques, no lo canceles, déjalo mensualmente trabajando, aportando a tu puntuación para obtener producto gratis. Recuerda que mientras más alto sea tu envío personal, más puntuación. Puedes recibir 5, 10 o 20 puntos mensualmente para tus productos gratis. Esa primera activación son 100 puntos. Así que es probable que tú ni siquiera, ¿verdad?, supieras que esto existía y ya tengas ahí una cantidad interesante de puntos acumulados, siempre y cuando hayas activado todo tu envío y no lo hayas cancelado por un periodo de dos meses consecutivos. Si lo cancelaste, si después lo activaste, si pasaron dos meses, perdiste todos esos puntos. Así que queremos, ¿verdad?, educar a nuestros nuevos distribuidores, educar a nuestros clientes. Si quieren más información o tener, ¿verdad?, toda la información está escrita en español para que ustedes lo puedan imprimir, lo puedan, ¿verdad?, tener como referencia y educar y entregar a nuestros nuevos distribuidores, simplemente ven a la página de livevantage.com, en Estados Unidos Español, van a obtener la información en español, us, estadosunidos-es.livevantage.com, o en el caso de Inglaterra, para que lo puedan tener, ¿verdad?, de la moneda europea, en Libra, entran UK o UK.livevantage.com y van bajo los 8 Rewards y lo van a tener, entonces, la información en la moneda europea. Pero las reglas de juego son las mismas, simplemente para que puedan tener, ¿verdad?, lo que es en Libra, si lo puedan saber exactamente en qué productos, actualmente en Europa pueden redimir sus puntos. Cuando usted ve la página de livevantage.com, ya sea en español o en Inglaterra, usted va a la parte final y va a buscar recompensas de lealtad. Y ahí va a tener todos los detalles sobre cómo aplican y cómo usted se puede beneficiar. Así que los animo a que puedan, entonces, comunicar esta información a sus clientes preferidos. Enfatice la importancia de que todos debemos tener un autoenvío, preferiblemente con 200 puntos o más, para mantener, ¿verdad?, nuestros cheques de comisión constante. Si tenemos clientes preferidos, mínimo con 40 puntos, ¿verdad?, o un pro-tanding nos permite poder calificar para nuestras bonificaciones, pero para calificar también para nuestro programa de lealtad. Así que con esto, ¿verdad?, termino lo que es la explicación de este gran programa. Los animo a beneficiarse de cualquier duda o cualquier pregunta. Busquen la página en español, como estamos aquí a sus órdenes, para poder aclarar cualquier duda. Aquí está la información que está en español. Está todo en detalle, no solamente cómo puede ganar puntos, sino cuánto vale cada uno de los productos, o cuánto tienes que tener, ¿verdad?, ya acumulado para poder recibir. No hay nada más divertido y rico que tú saber que vas a recibir algo gratis simplemente por invertir en tu salud, ¿verdad? Así que vale la pena que nosotros demos atención a este programa y lo podamos trabajar con nuestros grupos. Gracias. Pero, ahora vamos a hablar acerca de un producto que ya tenemos acá en Puerto Rico, en Estados Unidos, por un tiempo ya, pero acaba de llegar a Europa. Estamos, ¿verdad?, muy emocionados. Queremos que ustedes tengan la oportunidad de conocer este producto, puedan, pueden recomendarlo. Y qué mejor que lo pueda hacer una persona que yo admiro mucho, respeto mucho, Miriam González, Pro3 en nuestro equipo acá en Puerto Rico. Ella es noticionista, ella es dueña de un centro de productos naturales acá en Puerto Rico, una experta, y la verdad que cada vez que la escucho, me aprendo. Y yo hablaba acerca del ejercicio de tomar productos y qué hace de nuestro producto propio, uno único en su clase. Así que voy a activar la cámara. Miriam, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Caca, déjame hacer esto bien. Hola, bienvenido. Qué honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, Miriam. La presentación es toda tuya, por favor, continúa. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos, es un honor tenerlos aquí. Les voy a hablar un poco hoy de probiótico. Probiótico es una necesidad para todo el mundo. Yo le diría, a eso te iba a decir, Sheila, las láminas, gracias. Es una necesidad para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos ayuda en tantas y tantas cosas. La primera y la más importante es un preventivo de cáncer. Cuando mi mamá se enfermó hace muchos años atrás, yo no entendía por qué le enviaban a tomar probiótico si lo que tenía era cáncer. Y nos dimos cuenta ahí, que ahora les voy a explicar el por qué. Porque cuando usted toma probiótico, usted mantiene todo, 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 todo su cuerpo por dentro limpio. No es solamente su sistema intestinal, como muchos pensamos. Es su sistema sanguíneo, es antiinflamatorio. Le ayuda en todo, todo, todas las cosas que usted pueda necesitar para evitar esa célula cancerosa en su cuerpo. Eso es lo más importante. Segundo, nos ayuda a disminuir todo lo que sean alergias. ¿Cómo se eliminan las alergias? ¿Por qué? Porque tenemos una flora intestinal limpia. No tenemos el calcio, todos los minerales, todos los potasios de nuestro cuerpo. El probiótico se encarga de mantenerlos en un nivel apropiado. Que esto significa que usted no va a tener un intestino inflamado, usted no va a tener un intestino que esté lleno de porquería. Usted no va a sentir gase, usted se va a sentir limpio, se va a sentir todo el tiempo aliviado. ¿Qué es lo que esto hace? Pues usted no tiene entonces un cuerpo que está inflamado. Un cuerpo inflamado siempre va a traer enfermedades, va a traer otras consecuencias. Y el probiótico es una de las cosas que nos ayuda, haciendo lo que le expliqué. Haciendo lo mismo, absorciones de los minerales, preveniendo infecciones, reduciendo el colesterol. ¿Cómo te reduce el colesterol un probiótico? Pues usted tiene su sistema sanguíneo limpio, porque está eliminando toda bacteria, todo el parásito que no debe estar en su cuerpo. ¿Ok? Otra cosa en la que nos ayuda mucho el probiótico, puede cambiar la lámina, por favor Sheila, gracias. Es, este, gracias. A través de los mismos alimentos, como usted puede observar en esta lámina, son alimentos que muchos de ellos sí los conseguimos a diario, como el tomate, la cebolla, el ajo. Pero no todos ellos los podemos consumir dependiendo de donde vivimos. Así que una forma de consumir el probiótico bien, bien sencillamente, además de tomárselo, es a ver del yogur. Por lo menos un yogur al día, también lo va a ayudar a consumir probiótico, a tenerlo en su cuerpo. ¿Ok? Aquí lo más importante de todo, cámbiame la lámina, por favor Sheila, gracias. Aquí lo más importante de todo es que ustedes entiendan el probiótico que estamos consumiendo, que es ahora mismo le puedo garantizar el mejor en el mercado, no solamente en los Estados Unidos. Gracias a todos ustedes, en el mundo entero se está regando. Este es el único probiótico que está en su cuerpo de 10 a 12 horas. ¿Qué significa? Que usted va al supermercado, usted va a un health pool, donde quiera que usted va, y va a ver la primera lámina que vio, un montón de probióticos. Dice, ¿pero qué hago? ¿Cómo me lo consumo? ¿Cuál compro? Pues mire, simplemente les voy a explicar, todos estos probióticos usted los tiene que consumir cada vez que usted come. Y con todo eso usted no está recibiendo la necesidad completa que su cuerpo tiene, porque usted no come dos veces al día, usted no come tres veces al día. Con el probiótico de usted, usted lo va a tener en su cuerpo de 10 a 12 horas. ¿Qué significa? Usted se levantó, se tomó su desayuno y se tomó un probiótico. Ya usted tiene su cuerpo limpio de bacterias innecesarias por 10 a 12 horas. Por la noche usted viene a su casa o come en un restaurante seno, llegó a su casa y se vuelve y se toma otro probiótico más, que lo va a ayudar en lo que usted está durmiendo a mantener todas esas bacterias, eliminar todo lo que su cuerpo no necesita cuando usted se levante y restaurar ese intestino con el probiótico. Es el único probiótico que está comprobado que se mantiene en su cuerpo, no se elimina. Todos los demás probióticos, enseguida que usted va al baño o algo, lo va a estar eliminando. Esto es lo que se llama el biotrack, que es lo que ustedes están viendo ahí, pero es explicándole elementalmente lo que significa eso. Va a estar en su sistema de 10 a 12 horas. Algo sumamente importante es tomarte mucha agua cuando usted lo consuma. Eso es algo bien, bien importante. Muchas personas dicen, pero si no he comido, yo no desayuno, yo no almuerzo, yo no ceno. Pues usted consuma su probiótico con un vaso de agua por las mañanas y cuando usted vaya a consumir su alimento, ya usted tiene ahí un probiótico ayudándole a eliminar todas esas bacterias que no son necesarias en su sistema digestivo. Seguimos entonces ahora explicándole. Algo que preguntaron ahorita, que voy a añadirlo en un momento, es personas que no están enfermas, yo no tengo nada, yo como súper bien, yo como vegetaliano, yo como esto, lo necesito, pues mire, sí lo necesita. Porque para evitar en algún momento tener que tomarlo por una enfermedad. Para evitar, yo como sobreviviente de mi mamá es, pues yo lo consumo para evitar en cualquier momento yo estar enferma y gracias al Señor, con 52 años, estoy libre de células cancerosas y libre de todo. ¿Por qué? Porque esto me está ayudando a evitarlo. No hay que esperar a estar enferma, a tener una condición, a estar entonces en una cama, entonces ahora vamos a tomarlo. No. Esto lo que está haciendo es evitando que usted llegue a eso. Evitar, darle un mejor vida, darle mejor calidad de vida. O sea, lo mejor que hay es comerse un buen plato de comida y después no sentirse ese estómago así lleno, sentirse aliviado. Y esto es exactamente lo que usted está haciendo. ¿Sí? Por último, lo que le quería explicar era el probiótico, además que usted no lo crea, si uno dice, ay, pero esto es todo intestino, esto no, esto también le va a ayudar a evitar el estrés, le va a ayudar a evitar las emociones, a las mujeres nos va a ayudar a mantenernos esos días más niveladas, con todas esas hormonas que a veces las tenemos medias locas. Todo esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo no está inflamado, no tiene bacterias que no tenga que tener. Esa es la parte más importante de este probiótico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que alguien me quiera hacer? Ah, pues de mí le puedo explicar. Gracias, disculpa. De mí le voy a decir, mi nombre es Miriam, como saben tengo 52 años, tengo una tienda de productos naturales. Mi vida se ha dedicado a aprender de la medicina natural y los productos de la Advantage para mí han sido una escuela completamente nueva, ya que he aprendido que son demasiado buenos. Es algo que, la gente dice, es un antioxidante esto. No, no, no. Esto es simplemente un renovador de células. Esto lo que hace es que usted le va a dar una calidad de vida de mucho más tiempo. Desde que yo los uso, yo me siento con una energía espectacular. Además de tener una tienda de productos naturales, tengo un restaurante, tengo cuatro hijos. O sea, que esto de verdad a mí me ayuda, me mantiene en forma, me mantiene en forma, me mantiene limpia, ágil, que es algo de verdad bien importante para todo el mundo. Y ahora mismo se ha comprobado en los Estados Unidos, la causa mayor de muerte es cáncer en el cólum. Lo cual, esto va a evitarlo. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Excelente, Miriam, me encantaría. Muchas gracias. Me encantaría que pudieras explicar una vez más cómo tú recomiendas que se debe a consumir. El probiótico de nosotros, el probiótico de la Advantage, no los que están en la calle, de nosotros. Es simplemente, exactamente, una por la mañana, ¿ok? Una por la mañana y con su desayuno y una con la cena. ¿Por qué la cena? Porque además de que está en nuestro cuerpo de 10 a 12 horas, el que es después de la cena le va a ayudar también a reconstruir su cuerpo, su intestino en lo que usted está durmiendo en el sueño. Porque el probiótico sigue funcionando, porque usted se ha acostado a dormir, él no dejó de funcionar. Él sigue funcionando. Y acuérdese, cuando usted está durmiendo, su cuerpo está tranquilo, está más relajado y la absorción es hasta mejor. ¿Y el consumo vacío o después de la comida? Después de la comida. Esto, en verdad, puede ser durante, antes, después. Yo siempre digo después de la comida. ¿Por qué? Porque uno primero disfruta su comida y después se toma su probiótico para asegurarse que todo. Pero si usted va a salir a cenar, usted va a un restaurante y usted sabe que va a llegar a su casa a la duna de la mañana o algo, pues mire, tóme eso antes de irse para el restaurante. Lo importante es que esté en su cuerpo. Que usted sabe, si se lo tomó por la mañana a las 10 de la noche, aproximadamente de 10 a 11 de la noche te tiene que tomar el segundo. Porque son de 10 a 12 horas. Y así nunca permitimos que nuestro cuerpo haga bacterias malas o se ensucie en ningún momento. Porque si lo consumes cada 12 horas, siempre vas a tener tu cuerpo funcionando con el probiótico. Nunca estaría sin él. ¿Y niños, Miriam, pueden consumirlo? Un niño debe de consumirlo. Debe de consumirlo. Por eso tenemos tanto autismo, tanto ADD, tanto ADHD, tantas condiciones que no sabemos ni pronunciar. Por eso mismo, porque a estos niños les dan tanto alimento, tanto fast food, por necesidad de que a veces los papás no puedan cocinar. Por eso ya hay razón. Y le dan tanta comida, tantos alimentos en la escuela, cuántas horas están sin comer y todo. Esto es lo que los ayuda a ellos. Claro que sí, pero un niño, uno solamente. Uno para un niño, uno solamente es más que suficiente. Me estás preguntando qué diferencias básicas hay con lo que hay en el mercado. Quisiera brevemente repasar, o sea, tres diferencias marcadas que hacen de probiótico de LifeVantage único en su clase. Bueno, lo primero que lo hace único en su clase es que está en tu cuerpo de 10 a 12 horas. Es el único que existe que está en tu cuerpo de 10 a 12 horas. Muchas personas se confunden con los probióticos que venden que están en nevera, probióticos fríos y que es caliente, si es líquido, si es pastilla. Está comprobado a través de los años que el probiótico, si tú lo tienes frío o caliente, la temperatura en algún momento se va a cambiar y se va a dañar. Ese probiótico, ya te estoy diciendo que no sirve. Un probiótico que en algún momento dejó de tener su temperatura, ya perdió toda necesidad. Todo su propósito en sí, que es limpiar las bacterias y eliminarlas. El de nosotros no solamente es que se te queda en tu cuerpo de 10 a 12 horas, sino que del 60 al 70% va directo a tu sistema digestivo. Los demás tú eliminas casi todo por el sistema sanguíneo. ¿Entiendes? Y este te va directo a tu sistema digestivo, que es donde están las bacterias malas que de verdad lo necesitan. A través de los años, yo le puedo decir, yo llevo más de 40 años en el mercado de la medicina natural. Todos dirán, sí, empecé como a los 10 años cuando descubrí que Emma tenía cáncer y íbamos a buscar los probióticos. Y sí, les entiendo 100%. Era una confusión porque tú ves una nevera como la primera foto y tú dices, ¿qué agarro? ¿Qué cojo? ¿Dónde? Pues mire, les voy a decir sinceramente, a través de los estudios se ha comprobado que el probiótico debe de ser una pastilla, debe de ser como lo estamos consumiendo, pero su importancia mayor es dejarla en nuestro cuerpo. Porque si usted toma cualquier probiótico que está en el mercado, usted lo consumiste después de tu comida. Cuando usted vaya al baño, eliminó el probiótico junto con la comida. Ya no hiciste nada más. El de nosotros, usted va al baño, elimina la comida, pero el probiótico se queda en su sistema digestivo, se queda en su estómago para seguir matando las bacterias que son malas y nivelando el flora, el fauna. Ay, ¿cómo se dice? No me olvido, el florecitinal, discúlpame. Es que mi Spanglish a veces me confunde, discúlpame. Empezamos perfectamente. Oye, y también ayuda a rebajar, ¿verdad? Porque te amaneces, voy a... Bueno, este es un lujo. Para mí, para mí escuchamos de eso, no sé si es cierto. Sí, es muy cierto, ¿ves? Siempre que usted se pone en una dieta, siempre le mandan algún probiótico, un quema de grasa, todo. Y es por eso mismo, para eliminar las bacterias malas. Porque cuando tú te mantienes desinflamado, cuando tú te mantienes... Yo como nutricionista, lo primero que mando también es un probiótico para desinflamar todo el intestino, para limpiar todo ese intestino. Normalmente el intestino te puede aguantar hasta 30 libras de porquería. Así mismo, el intestino normal aguanta hasta 30 libras de porquería. ¿Qué significa esto? Imagínese qué alivio debe sentir ese intestino cuando usted le tira esa pastillita y va pasando por todo ese sistema, por todo ese intestino, por todos lados, limpiando como si fuera una alfombrita y dejando ese cuerpo sin esa inflamación y completamente limpio de bacterias. Te limpia el hígado, te limpia el sistema inmune, te hace hasta la visión, te ayuda a respirar mejor. Porque estás eliminando bacterias que en tu cuerpo no necesita, que la estás cogiendo. Igual que el ejemplo que hacemos de la manzana, simplemente de respirar. Excelente, wow. Miriam, gracias, excelente la información. Gracias. Que actualmente en Puerto Rico acá lo estamos consumiendo, no lo dejamos, tenemos dos opciones, tenemos formos recibibles en el frasco. Actualmente todavía no está en España el Vitality Stack para los que estamos acá en Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana. Tenemos este paquetito que la compañía, verdad, muy bondadosamente nos ha incluido el probiótico como los productos esenciales, diarios que debemos consumir. De una forma muy fácil, verdad, de tenerlo y tomárnoslo porque queremos disfrutar de buena salud, tener ese peso ideal y por qué no prevenir. Sabemos, estoy de acuerdo contigo, más del 80% de las enfermedades, verdad, se generan en los intestinos. Así que tenemos que cuidarlo. Europa tenemos, España tenemos probióticos ya para recomendarlo a las personas. Y definitivamente, verdad, es algo que tenemos que añadir a nuestros productos de consumo diario. Miriam, gracias. Gracias a ti y les quiero dejar diciendo que yo considero que después del RF2 el probiótico es necesario, necesario para niños, adultos, personas mayores, personas tan encamadas, los ayuda, porque esas personas están acostadas, no tienen movimiento intestinal, esto los va a ayudar. Sabes, es una cosa de verdad sumamente, el probiótico es demasiado necesario en la vida de todo el mundo. Si usted no quiere probar nada más, pruebe el probiótico una semana solamente para que usted vea cómo su intestino va a funcionar diferente. Hasta el olor de su boca va a cambiar. Y por último, mire, me acaban de hacer una pregunta. ¿Los niños a partir de qué edad? Los niños, es que todo depende del peso del niño, pero se supone que ya un niño desde los dos años lo pueda tomar. Se supone ya, yo he llamado y averiguo ya de los años, pero acuérdense que es según los pesos de los niños, según el peso del niño. Pero LifeBounty siempre tiene sus números 800, que usted puede llamar cualquier duda, cualquier duda y preguntarle a ellos mismos, que ahí está la doctora Kiri, que eso es el amor del mundo y ella se asegura que usted tenga la contestación segura. Pero si es, cuando es de niños, se trata de niños, también tienen mi número, me pueden llamar. Y yo sé que están en una distancia, la artista, yo casi nunca contesto. A mí me está haciendo así, mira, o sea, que nunca contesto. Pero de verdad, LifeBounty se trata de eso, porque con los niños hay que tener un poco de cuidado. Pero un niño de un peso normal ya desde los dos años, desde los dos años debe de estar tomándolo. Si tiene divertido una persona, puede tomarlo, o sea, además tiene que hacer... Si tiene divertido, debe de consumir el probiótico para que lo ayude a ir al baño más limpiamente, desinflamar todo eso, porque eso viene por inflamaciones. Además de que debe de comer muy correctamente. Y ahí te diría que tiene que hacer la combinación con NRG2. Muy bien. Tiene que tener la combinación de los dos para el antiinflamatorio. Excelente, gracias, muchas gracias. Me voy a estar toda la tarde hablando contigo, porque siempre tenemos un placer. Gracias. Gracias a ustedes, gracias siempre por estar con ustedes, ¿ok? Tenerte siempre un placer. El grupo de España yo sé que va a querer escucharte más a menudo, así que gracias. Gracias a ustedes, linda tarde a todos. Linda, linda, y muy gracias por todo. Muy bien, así que ya aprendimos, ¿verdad?, sobre nuestro nuevo producto probiótico. Ya sabemos por qué debemos consumirlos, qué nos hace únicos, así que ahora es momento de compartirlo con el mundo entero. Todo el mundo tiene que conocer que este sí. Pero, ahora que tenemos los productos, aprendimos de NRG2, aprendimos ahora de probiótico, aprendimos de un sistema de incentivar a personas que se inscriben. Lo que falta es que empecemos a hablar. Lo que falta es que empecemos a prospectar en todos los medios posibles. Pero sabemos que recientemente la compañía está dando, ¿verdad?, un éfasis a un medio que todo el mundo utiliza, pero muchas veces cometemos errores que no nos permiten poder lograr los resultados. Para mí es un honor poder presentarles a la siguiente líder de nuestro equipo, Ana Belén Gómez, soy el cliente de una Pro2, desde Murcia, España. Ella es una gran líder, muy comprometida con su equipo, muy dispuesta a ayudar, muy clara en su norte. Solamente vean la pizarra en su casa para que vean cómo ella está muy clara de a dónde quiere llegar y cómo lo va a hacer. Ella ha tenido mucho éxito con líderes, tanto en España, sino en México. Y una gran, grandes, grandes resultados, mucho éxito utilizando lo que es Facebook. Así que, ¿qué mejor que ella para poder compartir Facebook y tu negocio en mercadeo en red? ¿Cómo prospectar en esta gran red social? Con ustedes, Ana Belén Gómez. Muy buenas noches ya aquí, desde España. Y os voy a enseñar lo poquito que yo sé y lo que me ha funcionado muy bien. Bien, Facebook y nuestro negocio en nuestro mercadeo en red. Primero vamos a saber qué es mercadeo. Porque muchas veces no sabemos las definiciones que nosotros utilizamos. Mercadeo es nuestra tarjeta de presentación, qué presencia queremos tener en Facebook, qué tipo de anuncios ponemos en periódico. No es que vayamos a poner ningún anuncio en ningún periódico, sino lo que nosotros anunciamos en Facebook, es la representación de lo que nosotros queremos hacer. Es el sistema perfecto para promocionar nuestro negocio. ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alrededor, aparte de Facebook? El boca a boca, reuniones semanales, reuniones con nuestro equipo, las reuniones caseras. Todo eso hace un sistema perfecto para promocionar nuestro negocio. Pero realmente la definición de mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad desde el momento que se concibe la idea hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio en una base regular. Eso es la definición de mercadeo. Nosotros hacemos mercadeo en red. Con lo cual, desde que nosotros tomamos, desde que nos explican cuál es esta gran oportunidad, hasta que empezamos a desarrollarla, ahí ya empieza esa red de mercadeo. Ahí empezamos a hacer el mercadeo. Porque empezamos en nuestra mente a saber qué tenemos que hacer y dónde quiero llegar. La siguiente... Nos da unos... Vamos a ver unos consejos útiles para saber qué utilizar, qué hacer en Facebook. ¿Qué dos cosas no debemos hacer nunca? Nunca debemos ofrecer por la red nuestra empresa, nuestro negocio y tampoco desde nuestro blog. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Facebook? Si no puedo ofrecer nuestra red de mercadeo, no puedo hablar de lo que yo estoy haciendo, ¿para qué necesito Facebook? ¿Cómo lo voy a utilizar? Pues, ¿por qué no tenemos que hacerlo? Vamos a ver lo primero. La siguiente... Vale. ¿Por qué no tenemos que utilizar, hacer todas estas cosas en Facebook? Primero, Facebook no nos funciona si no tenemos un plan, si no somos constantes. Esperar resultados demasiado rápidos o prospectar en lugares equivocados. Cuando hablo de prospectar en lugares equivocados, voy a empezar por esta, es... Nosotros ahora mismo estamos en España. Voy a hablar para nosotros que estamos en España. Sabemos que España es un país que todavía está cerrado. Estamos desarrollando un negocio de forma espectacular. Estamos teniendo un crecimiento muy rápido, un crecimiento... Están desarrollando lo que son los anales de la historia en cuanto a la red de mercadeo. Vamos a trabajar donde realmente tengamos los países abiertos, desde Facebook. ¿A qué me quiero referir con esto? Prospectar o hablar con personas en países donde no hay red, donde no hay la posibilidad de poder abrir esos mercados, va a causar frustraciones, una pérdida de tiempo y muchas veces nos va a debilitar en nuestro enfoque. Trabajemos lo que nosotros tenemos ahora. Somos apenas... No quiero equivocarme, somos muy poquitos, no llegaremos a los 100. Y España no sé si tiene 40 millones de habitantes. Imaginaros todo el campo que tenemos para trabajar. Pero además la compañía nos dio la oportunidad de poder trabajar en otros países. Es de los muy pocos multiniveles que podemos trabajar. Desde el principio, desde nuestra oficina, en países que ya están abiertos como clientes y distribuidores. Centrémonos en esos países y en España. Sobre todo, sabiendo qué plan tenemos que tener. O sea, ¿qué voy a hacer hoy? Pues si hoy tengo que hablar con 5 personas y a lo largo del día no lo he hecho, yo sé que tengo que moverme, tengo que marcar un plan. Siempre la constancia Facebook. Si no eres constante todos los días con tus publicaciones de calidad, no vamos a conseguir nada. Y nunca, nunca, nunca esperemos resultados rápidos. Facebook es una red muy buena, pero muy lenta. O sea, no nos centremos nuestro negocio exclusivamente en trabajar Facebook o las redes sociales. Trabajemos Facebook, dediguémoslo un par de horas diarias, tres horas, pero el resto del tiempo que tengamos para trabajar en esta industria, hagámoslo fuera de Facebook. La siguiente, porfa. Tener la estrategia evitará, ya lo he comentado antes, perder un tiempo muy valioso, y ahora mismo estamos en el mejor tiempo para nosotros tener unos resultados espectaculares. Hacer un esfuerzo sin resultado, la saturación, la frustración y la pérdida de oportunidades. Esto es muy importante. Cuando comenzamos un negocio, o cuando hacemos una formación como la que estamos haciendo, o cuando tuvimos la formación con Sheila, que vino a España y tuvimos esa semana tan espectacular, estábamos llenos de energía, estábamos con una vitalidad, imaginaros qué hubiese pasado si eso no lo canalizamos. Pues si hubiésemos tenido esa semana, lo canalizamos, tuvimos un crecimiento espectacular, un mes de mayo perfecto, un mes de junio igual, pero tenemos que seguir canalizando para que eso no fuese una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, fue un tiempo valioso. Lo mismo nos sucede en Facebook. Facebook, si no lo trabajamos de una forma sencilla, correcta y diaria, sería estar perdiendo el tiempo. No nos sirve para nada. Y entonces nos causará una frustración de, quiero conseguir esos resultados, pero Facebook no funciona. Como no funciona, no funciona mi negocio, y como no funciona mi negocio, lo dejo. Esa es la realidad. Entonces, tengamos esa estrategia, sabemos lo que no tenemos que hacer, pero vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? La siguiente, por fin. ¿Qué debemos saber sobre Facebook? Dos cosas muy sencillas, esto ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Los perfiles personales, como bien dice la palabra, son para personas, para nosotros, y las páginas de negocio son para mercadear nuestro negocio. Los grupos son para hablar de temas de interés. ¿Podemos trabajar las tres vías? Sí, pero tenemos que saber y marcar la diferencia de cada una de ellas. Desde mi perfil, y hablo ya personalmente, yo desde mi perfil hablo de mí, de cosas que he hecho con mi familia, pero jamás en mi página de negocio voy a poner aquella foto en la playa que me tomé aquel día o cuando estaba en la celebración de una boda, porque no corresponde para el mercadeo. Sin embargo, desde mi perfil atrae a personas que están en mi propia página de negocio. Los grupos les gusta hablar de ciertos tipos de temas. O sea, un grupo imaginar o un grupo que habla solo de moto, ¿nosotros podemos publicar de redes de mercadeo? Sí. ¿Le va a hacer algún interés? No. ¿Es pérdida de tiempo? Sí. ¿Nos puede frustrar? También. Entonces, si a ese grupo no le interesa, nosotros no vamos a publicar ahí. Busquemos grupos que su interés, su tema de interés sea el mismo que nosotros. Ahí ganaremos tiempo y posiblemente posibles clientes o distribuidores. La siguiente, por fin. Vale. ¿Para qué podemos usar Facebook? Pues, nos ayuda a crecer una comunidad que quiere lo que nosotros ofrecemos, decimos y hacemos. Aunque nosotros no los veamos, están ahí, parece que están latentes, ellos nos ven y nos observan. Saben lo que vamos a hacer, saben lo que vamos a ofrecer, saben si has dejado de publicar y se preocupan el por qué has dejado de. O sea, te sigue y cuando tú consigues esos seguidores, cuando tú le hables de lo que sea, lo van a querer. Permite posicionarte como autoridad, crear clientes y generar gente que quiera seguirte. Por eso es tan importante la constancia. Aunque no tengamos resultado visible en esa semana o en un mes incluso o dos meses, no pasa nada. Ellos están ahí. Y cuando algo que tú dices les abre la bombilla, le abre su mente, te siguen... Bueno, no podéis imaginaros, cualquier detalle de tu vida personal que publiques en tu perfil, ellos van a estar mandando tu mensaje, un messenger, un like. O sea, ellos son seguidores nuestros. A poquito que hagamos, van a ser nuestros clientes. La siguiente, por fin. Vale. Cuatro pasos muy importantes para crear una estrategia. Solamente vamos a decir cuatro cosas muy, muy básicas. Define los objetivos, elige el contenido, crea la presencia de Facebook y promocionar tu página. Con esos cuatro pasos, haciéndolo de forma constante, conseguiremos muchísimos beneficios. Vamos a ver el primer paso. Define los objetivos. Lo primero que tenemos que saber es qué quiero hacer cuando creo mi página de Facebook o incluso mi perfil. Pues quiero dar a conocer mi negocio, posicionarme como la autoridad en mi industria, estar conectado con los clientes y posibles prospectos y hacer crecer mi lista. No nos olvidemos de aquella lista que estuvimos hablando al principio de los 10 movimientos, de esas 60 personas, esa lista de 60 personas. No puede quedarse en 60, puede ser 60, puede ser 100, puede ser 200. Posiblemente a nuestro alrededor no tengamos esa posibilidad de hacer crecer esa lista, pero sí que la podemos hacer a través de Facebook. Cada persona que da un like a un comentario, yo la voy a poner en mi lista. ¿Vale? Le voy a dar me gusta, la voy a seguir, voy a hacer lo que ella quiero que haga conmigo. ¿Vale? Pero sobre todo tener claro qué objetivo. Sí, sigue, sigue. La segunda, vamos a elegir los contenidos. Es la única manera de llegar el mensaje, o sea, si yo no controlo mi contenido, ¿quién lo va a hacer? Si yo no sé qué mensaje quiero transmitir, ¿quién lo va a hacer? Entonces, es muy importante. El mensaje puede atraer o alejar a la audiencia, puede gustar o no gustar. Prefiero tener 400 me gustas en mi página y saber quiénes son esos 400 me gustas que tener esos mismos 400 y que poco a poco vaya disminuyendo. Cada me gusta que se va es una persona que se va de tu lista. Es muy importante que crees contenido de importancia para poder tener esa lista activa. Tener que debe ser entretenido, educativo, informativo y una combinación de todas. Mensajes cortos, directos y sobre todo que llamen muchísimo la atención acompañados siempre de unas imágenes que sean muy visuales, muy atrayentes. También tenemos que brindarle una solución y despertar un sentimiento. El sentimiento de qué hay después de. O sea, esa expectativa la debemos de crear, pero además de crearla tenemos que dar una solución. La siguiente. y luego sobre todo queremos que estamos haciendo esto para algo. Tenemos que hacer una llamada a la acción. Igual que nos dicen a nosotros tenéis que tomar acción, nosotros queremos que Facebook tenga acción, tenga movimiento. Queremos que le den like, que dejen un comentario, que compartan nuestro comentario, que le den un clic. Como dice la imagen, algo queremos conseguir de él. Si cuando nosotros promocionamos, cuando nosotros publicamos algo no hay ningún like nuevo, tenemos que pensar algo estoy haciendo mal, tengo que cambiar. Si vemos que no se comparte una publicación nuestra, tenemos que volver a pensar. Ahora, cuando vemos que nuestras publicaciones tienen like, tienen me gusta, de personas nuevas, que se comentan, que se comparten, estamos haciendo un buen trabajo. Pero siempre os lo voy a decir, es un trabajo muy lento. La siguiente. La presencia en Facebook, súper importante. Siempre se ha dicho que la primera imagen, la primera vez que tú ves a una persona, es lo que se queda, porque somos muy visuales. Entonces, nuestra impresión es la que cuenta. ¿Cómo tiene que ser nuestra imagen en Facebook? Muy clara y profesional. Nuestra foto de portada tiene que representar nuestro negocio. Yo siempre digo una frase, ser el producto del producto. Si yo quiero que todo el mundo conozca True Science, por ejemplo, yo tengo que ser la imagen de True Science y para ser lo que tengo que hacer, ponerme todos los días mi tratamiento de True Science. En mi página de Facebook voy a hablar de lo bien que me encuentro, de lo bueno que es True Science, sin nunca mencionar True Science. identificar cuál es la imagen que queremos llevar a través de esto. Esto es muy, muy importante. La imagen es clara, es definitiva. Os puedo decir un detalle. Hay una persona que no está ahora mismo conectada, pero solamente por mi foto quiso estar dentro de mi equipo. Porque yo le decía, pero ¿por qué yo? Si no me conoces, decía, porque me transmitiste la desconfianza. Y la confianza se ve a través de una foto. Eso es muy importante. Y ahora vamos a ver el cuarto. Vale. Otra de las cosas que lo he dicho en varias ocasiones es promocionar la página. Promocionar nuestro email como llamada de acción. Promocionar nuestro sitio web de poner una casilla de que me gusta. La tarjeta de presentación, anuncios en Facebook, clientes ideales para llevarlo a nuestra página. Promocionar es una inversión de tiempo y un poquito de dinero. No mucho, pero un poquito. Tendremos resultados mayores y efectivos. Sobre todo efectivos porque Facebook nos va a ayudar a través de su programa para saber qué tipo de... ¡Ay! ¿Te has pasado? Vale. Para saber si el anuncio va a ser bueno o no bueno. Si va a llegar o no va a llegar. Y eso a nosotros nos va a ayudar. Vale. La siguiente. ¿Qué es lo que no tengo que colocar nunca, nunca jamás en nuestra página? Información de compras. Yo no quiero vender un producto. Es que no lo voy a vender porque yo no soy una vendedora. Yo simplemente hablo de los beneficios de esta empresa y del producto que yo estoy tomando. Tipos de descuentos. Nunca hablemos de descuentos por las páginas de Facebook. No somos vendedores al uso. Algo que te puedas descargar gratis. Información de contacto. La persona que se quiere poner en contacto mío a través de un mensaje de Facebook, de Messenger, me va a encontrar. O el nombre, algo muy importante. El nombre del producto de la empresa. Y os voy a preguntar por qué. Google, San Google, como yo le llamo, está toda la información que nosotros podamos encontrar. Toda la información es todo. Entonces, si yo pongo Protanding en RF2, la persona que ve nada más que la foto del bote va a buscar Protanding o va a buscar LivePantan. Posiblemente sea un prospecto nuestro buenísimo, pero posiblemente busque en otro lugar y encuentre a otro distribuidor y se conecte con ese distribuidor. Puede ser. Entonces, son recomendaciones que hemos pasado por ahí. Los que trabajamos Facebook durante ya mucho tiempo hemos cometido errores y no queremos que vosotros lo cometáis. Por eso que he comentado al principio, para no esa frustración y esa pérdida de tiempo. Sigue, sigue. Vale. Como último, los consejos finales que es para hacer un resumen de todo. Centrar vuestras energías y esfuerzos para llegar a personas que puedan obtener aquello que tú ofreces. Esto es muy sencillo. Queremos ofrecer un producto y un negocio. Si yo ofrezco un producto y un negocio en un lugar donde no está el producto ni va a estar el negocio, ¿qué puede suceder? Que le frustremos a ellos y nosotros mismos perdemos tiempo, energía y esfuerzo. Todo lo que publique tiene que tener un propósito en cuanto a tu objetivo. Si mi objetivo del día es hablar con cinco personas nuevas, yo mis publicaciones tienen que ser llevadas a conseguir esas cinco personas para añadirlas a nuestra lista. Si yo quiero que cada uno sea consecuente con su objetivo y es bueno siempre ir ajustando y mejorando estrategias. Posiblemente lo que funciona hoy dentro de dos semanas no funciona, pero para eso yo tengo que estar todos los días trabajando. Es muy sencillo de trabajar Facebook, pero requiere muchísimo tiempo. Sobre todo como pone aquí esta foto de estas cafas que me encantó cuando la vi, tampoco así se ve el fondo desenfocado, pero cuando miras a través de las cafas parece que se ve en una ciudad. Enfócate en el éxito y el éxito está ahora mismo en nuestras manos. Tenemos que saber dónde queremos estar, dónde queremos llegar y cómo lo tengo que hacer. Y espero de verdad que os haya servido de muchísima ayuda todo lo que aprendí a través de todo este tiempo trabajando con Facebook. Buenas noches. Buenas noches, Pelé. Muchas gracias. Excelente información. Definitivamente Facebook, las redes sociales es una gran herramienta para nosotros utilizarlas como un medio adicional de prospectar. No queremos, verdad, brincar o tal vez no aprovechar personas que nos encontramos en el día a día. Simplemente es un medio que la gente está usando. Vamos a aprender a hacerlo bien. Yo sé que Ana, tanto Verdadria como su esposo Gustavo han tenido excelentes resultados a través de este medio iniciando grupos en México incluso. Así que gracias por compartir tan buenos, tan buenos tips, ¿verdad? Y de Benquitermel tenemos que ponerlo en práctica para poder tener esos resultados. Gracias Ana Belén por compartirlo de tu casa de playa que se escucha súper divertido para allá que sigan disfrutando de sus muy merecidas vacaciones y seguirá aprovechando toda oportunidad para seguir dando a conocer esta gran oportunidad. Gracias. Ok, pues ahora vamos a presentar a nuestra querida Elipro 7 Lyselis Negrón desde aquí, desde Puerto Rico, desde Miramar. Lyselis es una exitosa empresaria, madre de cinco hermosos hijos. Ella lidera uno de los equipos de mayor crecimiento actualmente en Puerto Rico. Incluso recibió muchos reconocimientos en la pasada convención global, pero se llevó todos los premios por el equipo, ¿verdad?, de mayor crecimiento actualmente en la empresa. Hoy nos va a hablar de las promociones que tenemos en los próximos meses, futuros eventos que tú no te quieres perder y por supuesto, como siempre, ella siempre se ha metido un plan de trabajo para que podamos beneficiar de todas esas bondades que la compañía nos ofrece. Lyselis, el micrófono es tuyo. Bienvenida. Vamos a quitarle. Ok, ¿me escuchan ahora? Perfecto, pues gracias Sheila, para mí es un honor, un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, saludarlos, conocer caras nuevas y para los que no me conozcan, pues como mencionó Sheila, mi nombre es Lyselis Negrón, el Lyspro7, sí, con una familia enorme, grande, de hijos grandes, un negocio propio, que de verdad me quita mucho tiempo, el tiempo no es algo que a mí me sobra, el estrés también a mí me sobra bastante y definitivamente cuando la imante llegó a mi vida, gracias a una hermana que compartió conmigo un video, ella lo hizo pensando que solamente me iba a interesar el producto, que yo lo necesitaba y definitivamente sí, lo necesitaba, para mí fue maravilloso. Gracias a Dios soy una persona saludable, pero en mi logro no tenía mucha calidad de sueño y gracias a Protand y la SNRF2, pues pude lograr dormir esas ocho horas y descansar profundamente. Así que cuando vi esos cambios en mí, rápidamente quise saber más de la oportunidad e inmediatamente desde ese día comparto la oportunidad. De hecho, comparto más la oportunidad que los productos. Sé que todo el mundo necesita un plan B en la vida, sé que, como dicen nuestros abuelos, ¿verdad? No todos los huevos, si se dice de esa manera en España, o blanquillos, no sé, pueden estar en una misma canasta. Tenemos que buscar diferentes alternativas, ¿verdad? Debemos tener varias alternativas. Y más en los momentos en que nos vivimos, y más con todas estas herramientas excelentes como nos acaban de compartir con nosotros. Existen, y esta que estamos utilizando hoy, existen herramientas divinas para que no quedarnos solamente en nuestro lugar, sino poder expandir esta hermosa información a muchas personas. Así que, ya el Ipro7 con un grupo maravilloso, creciendo, viviendo experiencias únicas que ahorita voy a estar compartiendo con ustedes, me toca a mí hablar sobre las promociones. ¿Cuáles van a ser estos eventos que nos ayuden? ¿Cuáles son estos modos que la compañía nos incentiva y nos ayuda? Recuerden que nosotros tenemos un negocio no de ProTanding, no de Neref2, no de ProBiótico. Nuestro negocio es un negocio de personas, de seres humanos que tienen sueños, que tienen metas, que quieren alcanzar mejor salud, mejor calidad de vida para ellos y para las personas que aman y que también desean las personas que estamos en la oportunidad, deseamos que todo el mundo conozca de este Plan B. Así que, la compañía nos incentiva y siempre tiene promociones y cuando nos vamos acercando a una convención mundial como la que vamos a tener, que vamos a estar compartiendo la información con ustedes, la compañía comienza a hacer muchas promociones. Así que, estas promociones nos ayudan a incentivar a nuestro grupo e incentivándolos a ellos, ayudándolos a ellos, nosotros vamos a recibir promociones. Y ahora mismo, estamos teniendo una, la del Paysetter que quiero compartir con ustedes, que está desde julio a septiembre, aquí está recompensando a los distribuidores y dándole un dinero extra, ¿verdad?, por lograr las posiciones. Si puedes pasarme, perfecto, gracias, Sheila. Ok, cuando usted llegue a la posición de Pro2 en tan solo 30 días, usted va a tener la oportunidad de recibir un extra, un extra de 100 dólares, ¿verdad?, eso es un poquito más en euros, así que, ustedes allá, pues reciben un poco más cuando llegan a Pro2. Y si usted se mantiene en esa posición, el mes siguiente que logró la posición, usted va a recibir unos 100 dólares adicionales. Así que, ejemplo, si ahora en el mes de julio usted logra a una persona que es Pro1, llega a la posición de Pro2, y en el mes de agosto mantiene la posición de Pro2, pues usted recibe 100 por lograrlo y 100 por mantenerla. Si lo hace en el mes de agosto, recibe 100, si lo mantiene en el mes de septiembre, recibe otros 100 adicionales. Así que la compañía lo está incentivando a usted para lograr la posición de Pro2. Cuando usted llega a la posición de Pro3, y aquí la compañía le da 90 días, aquí sí que es julio, agosto, septiembre, usted va a recibir 250 dólares por lograr esa posición de Pro3. y si la mantiene al mes siguiente de haberlo logrado, usted va a recibir 250 dólares. Si la logras en septiembre, que ya es el último mes de esta promoción, no importa porque la compañía te va a dar a ti o los 30 días siguientes del mes que viene o los 90 días, y si lo logras, te va a honrar estos 250 dólares o estos 100 dólares. Así que es excelente. Y cuando usted como líder para incentivarlo, usted logra tener tres personas en la posición de Pro3, usted logra el título de Pace Sitter Pro. Estoy viendo esto un poquito a Rodríguez. Si lo logro mover esto. Déjame un segundito. Perfecto. Por el grupo de tres nuevos líderes de Pace Sitter que crees. Así que definitivamente la compañía nos está promocionando y esa es la promoción que está corriendo ahora mismo en el mes de julio, agosto y septiembre. Por favor, Sheila. Aquí más o menos lo que les expliqué ya. Ustedes pueden ir a su página de internet uslifebandless.com promociones Pace Sitter promoción y aquí tienen todos los términos y condiciones. Usted mismo lo puede ver con calma y si no, su auspiciador o su offline le puede ayudar a entenderlo. Pero a correr para Pro2 y a correr para Pro3 en estos próximos tres meses. Este es un evento que me encanta. Fue mi primera meta cuando comencé en la compañía me quedé muy impresionada ver cómo Live Vantage incentivaba a las personas cuando llegaban como yo digo a la mitad del camino. Cuando tú te haces un Premier Pro 5 estás como que a la mitad del camino de llegar a ser un Elite. Que la compañía te incentivara y te llevara a recibir educación ¿verdad? Continua como decimos adiestramientos adicionales junto a los Pro10. Así que te preparan para llegar a ser un Elite. y eso también está corriendo ahora. Esto va a ser de julio a diciembre y básicamente el próximo Pro5 Summit va a ser en marzo del 2019. Usted tiene de julio a diciembre para calificar como Pro5 y tener un volumen organizacional no suyo solo entre usted y su grupo de 20.000 puntos PB personales puntos personales no personales puntos de usted y su grupo discúlpeme. Así que tan pronto usted logra esa posición de Pro5 no importa qué mes entre julio a diciembre preferiblemente julio, agosto, septiembre, octubre más o menos noviembre porque entonces tendría que volverlo a repetir en diciembre si lo hace en noviembre. Tiene que hacerlo dos meses dos meses de esos seis meses y usted va a calificar para poder estar en el Pro5 Summit. Es algo maravilloso la experiencia y de verdad que tuve la oportunidad de estar en uno prontamente voy a tener un distribuidor participando de él y deseosa que regrese quizás va a ser en el mes de agosto que va a estar así que prontamente él estará compartiendo con nosotros su experiencia y los invito a trabajar por una promoción y esta es una de las promociones más hermosas que la compañía tiene para nosotros como distribuidores. Prontamente el próximo Sheila vamos a vivir una experiencia única. Siempre nos encantan las academias elite nos encantan las actividades locales nos encanta hacer nuestro Zoom porque nos vemos imagínense lo que se siente estar en una convención mundial donde vamos a tener representación y ahora que están abriendo tantos mercados de todos los países que nuestra compañía tiene negocios ahora mismo y estamos abriendo muchos mercados para mí es emocionante porque cuando nosotros vivimos la experiencia el año pasado básicamente era México Puerto Rico en mercados hispanos y pues estaban los canadienses estaban los japoneses con su bandera y nosotros aunque buenos latinos y hispanos al fin hicimos bastante ruido y vivimos momentos únicos de verdad la convención mundial es una experiencia única y todo distribuidor todo distribuidor debe hacer los arreglos para estar ahí es el momento en que la compañía como dice bota la casa por la ventana porque tiene casa llena tiene a todos los distribuidores de todas partes del mundo y yo quisiera que no solamente escuchen de mí la próxima convención mundial le voy a dar los datos ahora yo quiero compartir que alguien que estuvo presente que también se lo disfrutaron un matrimonio excelente que son unos excelentes líderes los que tuvieron en el anterior adiestramiento de Zoom lo conocieron Lidely y Kenneth si por favor pueden conectarse y Sheila si eres tan amable de darle espacio a ellos que puedan abrir ahí están los chicos así que por favor Sheila ponlos ahí en pantalla y quítale el volumen Kenneth ahí estamos ¿me escuchan? si la escuchamos muy bien nos escuchan a nosotros perfectamente bien comparte Lidely comparte Kenneth vamos a empezar por Lidely compártenos tu experiencia tú que estuviste presente con un excelente grupo ¿qué fue para ti la convención mundial? hola buenas tardes mi nombre Lidely Maya de Cabo Romo muy contenta de estar aquí con ustedes mi experiencia en la academia de verdad que fue otra cosa a otro nivel ¿verdad? no no ves cuán grande es lo que tenemos en nuestras manos la compañía la verdad que vota la casa por la ventana se lo recomiendo a todos los nuevos distribuidores que saquen ese tiempo y vayan a un evento como este nosotros de verdad que la pasamos de maravilla creo que arrasamos con muchísimos premios que tenían en esta ocasión así que yo creo que yo subí a la tarima como cuatro veces a recoger nuestros premios así que de verdad que los exhorto a que se den esa oportunidad y conozcan más sobre la compañía y de la academia ¿qué nos cuentas tú? tenemos muchas fotos bellas tuyas de ese evento sí de verdad que sí fue un evento sumamente de verdad para todos que no me conocen mi nombre es quien es Sega ocupo la posición número pro 5 de la compañía actualmente para mí fue algo wow indescribible de verdad que fue una de había ido ya a varias academias antes varios elitos pero de verdad que esa convención mundial me tocó lleno fue donde celebramos muchas posiciones al alcance de muchas posiciones y ahí fue donde celebramos el pro 5 cuando llegué al pro 5 y yo te digo la verdad que compartir con tantas personas de otros estados de otros países el que se den cita sin importar sus compromisos sin importar su estatus económico independientemente de la situación que tengo como hacen el sacrificio para llegar países que actualmente están pasando por una crisis que las personas lleguen y estén ahí de verdad son un ejemplo para cualquiera de nosotros de que querer es poder y que el que quiere superar lo va a lograr independientemente de la situación que sea y a mí fue bien impactante ver tantas nacionalidades con un mismo interés la verdad que fue sorprendente y tienen que estar allí no es que les solicitamos tienen que estar allí acompañándonos en esta próxima convención global gracias Kere gracias Lideli claro que vamos a estar ahí en la fiesta de bienvenida que se bailó se gozó y mezclándonos todos como familia que somos finalmente familias laivantes gracias por compartir su experiencia gracias Sheila y básicamente esta próxima convención la vamos a tener Sheila nuevamente la tengo trabajando ahí estamos gracias Sheila esta próxima convención la fecha a ver si me ayudan aquí octubre 23 ok dame el dato completo en octubre 23 será nuestra convención es que lo tengo tapado aquí no quería dar una fecha equivocada de todas maneras sé que muchos están haciendo los arreglos y de verdad que no se la pueden perder y quizás estamos en el mes de julio de aquí a octubre faltan varios meses quizás tú digas yo no tengo no puedo no tengo la posición económica para poderlo hacer o estoy atravesando situaciones o de mi negocio siempre se nos presentan varias situaciones así que vamos a ver cómo podemos trabajar cómo podemos trabajar para tener éxito en nuestro negocio lograr estas promociones lograr este dinero adicional eso que Lidelis dijo era que subía a buscar cheques y cheques y cheques que se ganaron las diferentes promociones que tuvo la compañía y definitivamente para lograr tener éxito en cualquier cosa que quieras hacer en tu vida tienes que saber hacia dónde te diriges tienes que saber hacia dónde te diriges porque si no nunca vas a saber que llegaste y para saber que llegaste tienes que tener un plan de trabajo y el plan de trabajo lo más importante de ese plan de trabajo eres tú es tú porque qué quieres lograr de la Ivante ¿verdad? ¿cuáles son tus metas financieras? ¿qué te mueve? a lo mejor es unas vacaciones excelentes con tu familia a lo mejor es un regalo especial que quieres lograr a lo mejor es un nuevo auto puede ser cualquier cosa pero ¿qué te mueve? o sea ¿qué te mueve tu por qué? ¿cuál es tu por qué? esas vivencias que queremos tener ir con tu grupo a una convención poder compartir con ellos o sea cualquier algo que te motive a ti a todos los días hacer algo por tu negocio a todos los días levantarte y hacer algo no estoy hablando necesariamente de dinero estoy hablando del por qué mis hijos mi pareja mis vacaciones mi mamá el hogar o sea ¿qué necesito yo hacer diferente? ¿qué yo quiero diferente ahora mismo en mi vida? eso es lo que estamos buscando y a eso es lo que nos referimos con nuestro por qué no trabajar tanto puedo tener mejor negocio tener buenos ingresos pero estoy cansada de que dependan tanto de mí estoy cansada ¿qué es lo que realmente tú quieres cambiar en tu vida? ese es tu por qué dicen que tu por qué tiene que ser lo suficientemente poderoso como para hacerte llorar así que búscalo ponlo en un lugar donde lo veas y constantemente te lo estés recordando porque cuando nos vamos allá afuera y nos envolvemos en el día a día en nuestro estrés en nuestras rutinas nos olvidamos de nuestro por qué y quizás nos podemos acordar de él quizás demasiado tarde y ahora mismo tenemos un vehículo único un vehículo maravilloso con unos productos únicos no competencia cambiamos vidas vemos el efecto de las personas así que tenemos un excelente vehículo para poder lograr ese por qué luego define tus metas financieras tus metas personales con cuánto es lo mínimo que yo me siento en calma ¿verdad? para empezar a trabajar en este live band ¿cuánto es lo que yo deseo lograr? todos queremos ser pro 10 todos queremos 90 mil dólares al año pero la realidad es que comenzamos desde pro 1 así que ¿cuál es ese número ¿verdad? que nosotros queremos comenzar y cuáles son nuestras metas financieras ¿cuáles son mis metas en live band? mi meta mi primeramente meta era llegar al profile summit no estaba mirando posiciones yo quería vivir esa experiencia yo quería estar ahí y yo trabajé para poder estar ahí así que definitivamente busque cuál es esa meta en la convención pasamos por el stage de Pro 4 en adelante y es una emoción única vivirla pasar por ese stage así que y más en una convención global donde vamos con nuestras banderas y vamos todo el mundo ¿verdad? queriendo ser reconocido por ese trabajo duro que estamos haciendo así que búsquese esas metas en Live Vantage busque qué horario disponible usted tiene sea honesto con usted probablemente es momento de poner en hall o de tener alguna actividad que realmente no le resulte no le llene tanto o esté complaciendo a alguien o puede esperar y coja ese tiempo una hora todos los días a su negocio dos horas media hora no importa es importante que determinemos nuestro horario la hora de almuerzo la hora de por la mañana temprano la hora por la tarde un día a la semana o sea el tiempo que usted determine dedicarle a su negocio es bien importante que usted lo establezca para mí es bien importante que mis distribuidores tengan su agenda cuando me dicen no logres resultados yo voy a pedir su agenda en su agenda lleve un diario de todo lo que haga por su negocio por sus metas personales y vamos a llegar a lo básico le estaba compartiendo recientemente tan reciente como este lunes pasado y es que hemos trabajado por la situación de la emergencia creo que hoy es domingo así que este mismo lunes y este martes pasado tuvimos la oportunidad de movernos y transportarnos a Santo Domingo a la República Dominicana y ser los pioneros de estar en una actividad es mi primera experiencia siempre lo había soñado que estar en el momento de la apertura de un país así que viví momentos emocionantes y me di cuenta de algo me di cuenta que sencillamente a veces no tenemos los resultados deseados porque no estamos haciendo lo básico porque dejamos de hacer lo básico a veces llegamos a posiciones de pro 2 pro 3 y pro 4 y queremos hacerlo de otra manera o queremos tener las mismas personas y a veces es momento de sencillamente olvidarnos de nuestra posición y volver a lo básico tuvimos un 100% de cierre en esa actividad todo invitado que estuvo todo invitado que quiso saber más de la oportunidad de envolverse ya sea como distribuidor o como consumidor la emoción que se sentía lo agradecido que estaban de haber compartido nosotros esta oportunidad con ellos pero saben que fuimos nosotros los responsables de que tuviera éxito esa actividad porque fuimos nosotros los que los invitamos fuimos nosotros los que les dejamos saber que esto iba a pasar así que probablemente de la manera en que lo hicimos hacia la apertura de un país quizás no es con la misma emoción que lo hacemos cuando lo hacemos a nuestra actividad local ¿por qué tengo invitados aquí? porque tengo resultados y posiciones logrando de nuevos distribuidores en otras partes y probablemente no tenga el mismo resultado local es sencillo es que nos hemos olvidado de lo básico que tenemos que tener nuestro por qué tenemos que tener nuestras metas claras tenemos que tener claro qué queremos de la Ivante qué horario le puedo dar a la compañía tener un plan de acción y volver a lo básico y qué es nuestro lo básico qué es lo más importante más que saber nada tener un listado de prospectos un listado de contactos que rápidamente comencemos a trabajar y queramos compartir con ellos el video y queramos compartir con ellos la oportunidad y si me pasa el próximo slide Sheila gracias y llevemos a ellos a una actividad yo siempre digo y le digo a los distribuidores yo no me yo no yo los invito sin esperar ningún resultado no me importa que el resultado sea o no yo no busco ningún resultado yo cumplo con invitarlos y siempre les digo a la persona quizás esto no es para ti pero yo voy a seguir invitándote hasta que tú veas la oportunidad o hasta que tú veas el video hasta que yo me des la oportunidad de reunirme en tu casa tener un uno a uno o hasta que tú veas el Zoom que vamos a dar este próximo martes o miércoles o hasta que veas una actividad que hacemos privada ya sea de la compañía o cuando hacemos un lanza 60 que tanto me encanta o sea no importa siempre es invitar invitar con emoción no darle detalles sencillamente dejarles saber a la persona que esto va a pasar contigo o sin ti y que el momento de verlo es ahora y que yo solo deseo es compartirlo contigo así que gente volvamos a lo básico volvamos a la emoción volvamos a enamorarnos de lo hermosa que es esta oportunidad no importa las circunstancias que tengamos créanme que todos tenemos circunstancias todos estamos ocupados todos tenemos 20 situaciones pero esto es algo que puede ser como la arena de la playa nosotros acá que tenemos playa y a veces caminamos y cogemos un puñado de arena en nuestras manos seguimos caminando y cuando venimos a ver y abrimos nuestras manos no nos queda ni un solo grano que no se te escape esta arena de tus manos linda tarde a todos mucho éxito gracias Sheila por pues ponerme aquí a trabajar con ustedes y compartir con ustedes muchas gracias Alicia como siempre me encanta escucharte y sabemos que hablas por experiencia propia y los resultados tuyos y a tu grupo muestran que si ponemos en práctica estos grandes consejos vamos a tener esos resultados que todos deseamos y queremos tener casa llena la convención global mira tenemos estamos ahora mismo julio agosto septiembre tuve cuatro meses para poder estar todos juntos y celebrar con la gran familia Life Vantage y ver a todo el momento en tarima la mayor cantidad de tuve que podamos ver que nos tenemos símbolo de tanto gritar por verlos a todos ustedes en tarima así que gracias Alicia como siempre y gracias a Kenneth y a Alice por compartir su experiencia que esperamos anhelamos ahora escucharlos después del Profile Summit que cuenten sus experiencias para que nos contagien a todos con toda esa emoción que van a traer bueno va a llegar el momento de reconocer a los líderes que han subido de posición durante el mes de junio es un mes de transición se acaban las clases empiezan las vacaciones se crean poquitas veces de distracción sin embargo muchos han conmigo déjame poner aquí en silencio ok vamos a continuar ¿verdad? reconociendo a esos líderes que han subido de posición durante el mes de junio hay líderes que han trabajado se han mantenido en sus posiciones y los solicitamos a todos ustedes por trabajar con tanto ¿verdad? con tanto compromiso y pasión y tener esos resultados pero vamos a reconocer a los nuevos que han logrado la posición de Pro 1 los líderes que llegan a Pro 1 son líderes que tienen un volumen de mil puntos de volumen organizacional ¿verdad? queremos reconocer a Cristina Garrigo y a Antonio González y Juan Antonio y Bernón por llegar a Pro 1 durante el mes de junio y Daniel Pérez Ruiz así que muchas felicidades a estos tres líderes que han tomado el primer paso de llegar a Pro 1 ahora con esa misma pasión y compromiso sigamos entonces hasta el próximo nivel Pro 2 durante el mes de julio muchas felicidades Cristina Antonio Juan y Daniel por llegar a la primera posición ahora vamos a reconocer a los líderes que llegaron a la posición de Pro 2 Pro 2 es un volumen de 2.500 en volumen organizacional muchas felicidades José Manuel Valencia él estuvo a punto a punto de llegar a Pro 2 el mes pasado te escuchamos compartir tu experiencia ¿verdad? y la pasión con que trabajas tu negocio qué bueno que durante el mes de junio lo llegaste a lograr y tener ese balance que necesitaba es mucha felicidad José Manuel él es un ejemplo a seguir y gracias por todo lo que haces y por el gran equipo que estás formando ahora tenemos dos nuevos Pro 3 Pro 3 es una posición muy importante porque las estadísticas en LifeBand muestran cuando tú llegas a la posición de Pro 3 es una posición de estabilización de construir ya tienes ¿verdad? grupos tienes ya dos líneas de grupos de líderes duplicando lo mismo que tú estás haciendo es un volumen organizacional de 5 mil puntos y nos sentimos muy felices de tener a dos nuevos Pro 3 que es a nuestra querida doctora Rosalina Rubia que la escuchamos hoy en la entrevista y a José María Ferrer así que un aplauso para ustedes enhorabuena ¿verdad? por llegar a la posición de Pro 3 escuchamos a la doctora Rosalina compartir la ciencia de todos nuestros productos y sé que está apasionada con el tema pero no escuchamos hablar ¿verdad? de ella no la llegamos a conocer con relación a cómo se siente con esta gran oportunidad de trabajar en LifeBand sabemos que ahora mismo en LifeBand pues en España el mercado aún no está abierto estos grupos están creciendo sin recibir productos en España los están recibiendo a través de un contacto en Europa apenas ahora ¿verdad? ya tienen por fin la tarjeta para recibir sus comisiones estamos muy contentos por eso pero doctora Rosalina quisiéramos entrevistarles solamente una preguntita ¿verdad? por el tiempo ¿verdad? que la animada seguir trabajando con tanta pasión y con tan tan excelentes resultados aún en estas difíciles condiciones que tenemos actualmente en España quisiéramos escucharlas a ver si yo lo activo ahí estás ahí estás te escucho ¿se me escucha? sí hola pues pues mira me encantó el producto y primero empecé a tomarlo yo y se lo empecé a recomendar pues a mi familia básicamente y vi que tuvo una gran aceptación empecé a recomendar solo a mis pacientes y me encantó la aceptación que tuvo toda la gente que lo probaba antes de que se le acabara el producto quería más eso me pareció maravilloso o sea algo tenían que yo sentir cuando cuando vaya cuando me perseguían buscando más productos el otro día estuve de vacaciones una semana cuando regresé bueno bueno tenía cola o sea todo el mundo oye y el producto ya ha llegado se había demorado yo no sabía dónde meterme porque no me alcanzaba para todo el mundo al final Angélica me prestó los siete que ella había comprado para poder satisfacer a mi clientela entonces me parece maravilloso un producto que yo sé que es bueno que tiene un aval científico pero que además tiene muy buenas recepciones la gente porque la gente se siente mejor cuando lo toma así que me ha encantado me ha resultado como fácil o sea no tienes que perseguir a la gente para que lo tome sino que cuando logran probarlo se convencen ellos solos de que está haciendo de que está siendo un beneficio para su salud excelente de verdad que me encanta qué problema bueno verdad tener una fila en tu consultorio esperando tener el producto es excelente los resultados que está teniendo la ayuda creo que está dando el equipo muchas gracias por todo su apoyo la verdad que nos aclara muchas dudas es muy poderoso hablar acerca de la ciencia con una persona tan profesional como usted viene conocedora del tema y que ha tenido resultados en su salud física también verdad doctora ah sí 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 maravilloso me siento con más energía mejor mi corazón este como más con más entusiasmo como como más contenta es decir como tienes más energía pues claro te sientes como más contenta y sobre todo a nivel cardiovascular es una gran ayuda excelente pues muchas gracias doctora por ser parte de esta familia nos sentimos honradas de tenerla gracias por su apoyo muchas felicidades a usted y a José María Ferrer por llegar a Pro 3 gracias gracias ahora Pro 4 muchas felicidades ok vamos digamos ya a la parte final de nuestra reunión estamos muy bien en tiempo me encanta porque nos hemos mantenido justamente en el tiempo acordado tenemos ahora los últimos 10 minutos a una amiga la conocí en el primer evento que tuvimos en Madrid tuve el privilegio de conocer a Juana García ella es una funcionaria en la comunidad de Madrid está haciendo actualmente un máster en coaching en inteligencia emocional está enamorada de LifeVantage dice que es una compañía con un gran corazón y que se interesa en las personas y eso es lo que la movió a decir que sí a pesar de que al principio no estaba muy interesada qué bueno que estuviste en esa reunión en Madrid y tú escuchar y conocer más a fondo lo hermoso que es este proyecto gracias por estar con nosotros y por compartir el tema si sí fuera posible adelante Juani todos muchísimas gracias por darme la oportunidad por darme la oportunidad de hablar con vosotros y bueno yo he cambiado el título y si fuera posible no si es posible si es posible nosotros tenemos la oportunidad de cambiar pero yo os voy a os voy a dar mi planteamiento en qué emoción te encuentras en este momento y me diréis ¿por qué? bueno pues viene un poco al hilo de lo que queremos hacer y de lo que ha explicado una persona que no me acuerdo de su nombre pero que venía antes que ha venido antes que estudiaba el plan de trabajo y además a relación con Ana nosotros dependiendo de la emoción que estemos nosotros vamos a poder hacer nuestro negocio y qué es lo que vamos a poder hacer pues hay muchas personas que dicen bueno nosotros cuando estamos haciendo un negocio y nos relacionamos no queremos relacionarnos con gente deprimida porque no no vamos no vamos a hacer un negocio con una persona deprimida os lo digo ¿por qué? porque nosotros si tenemos si nos tomamos un café con una persona que está deprimida y yo voy muy alegre pueden pasar dos cosas siempre van a pasar dos cosas que la emoción que tenga ella me la contagie a mí o que yo le contagie a ella esa emoción entonces los resultados que nosotros vamos a tener de las personas en nuestra vida están estrechamente relacionadas con la emoción que nosotros en ese momento tenemos y esto es muy importante porque si nosotros nos enfrentamos a esto nosotros tenemos que ponerle emoción nosotros tenemos que ponerle alegría nosotros no tenemos que estar tristes nosotros tenemos que estar alegres alegres porque tenemos un producto buenísimo y porque tenemos una oportunidad de ayudar a los demás a que puedan tener una libertad financiera y esas dos cosas es el éxito eso es éxito en las personas entonces desde ahí desde ahí es donde tenemos que trabajar de ahí vamos a tener que trabajar porque una emoción significa un cúmulo de alteraciones bioquímicas y fisiológicas de algo que nos sucede en un momento en un momento concreto y os pongo un ejemplo de esto yo el primer protandine nfr2 que vendí bueno no que vendí porque no lo vendí sino vendí la emoción el estado emocional que a mí me había producido ver la convención de Madrid cuando me lo presentaron el producto y yo fui a una casa y le dije mire no sé todavía qué es lo que hace pero yo le digo que es muy bueno y llamamos a Ana de Murcia y le estuvo diciendo todos los beneficios que tenía el producto y entonces fue cuando me dijo ah sí 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 dámelo vendí un estado emocional vendí un estado emocional que yo tenía y para mí me parecía importante darle esa alegría que llevaba en un bote de que se iba a sentir mejor porque no se nos olvida nunca que nuestra actitud y nuestras emociones influyen en los demás y para eso os quería os quería también ver la coherencia os quería hablar de la coherencia básicamente lo que nos sucede es que tenemos que pensar decir hacer y sentir lo mismo y eso también tiene que estar cohesionado con la página de Facebook que nosotros tengamos ¿por qué? porque dice mucho de nosotros si nosotros hacemos una cosa y decimos otra y queremos ser coherentes no lo podemos ser la coherencia es el mayor poder de persuadir que puede existir en el mundo y eso es una característica muy poderosa de un líder y una de las razones por las que seguimos a alguien nosotros seguimos a tres tipos de personas unos los que ponen acción los que ponen acción os voy a hacer un ejemplo siempre me gusta poner ejemplos Forrest Gump no sé si habéis visto alguno la película de Forrest Gump Forrest Gump fue corría 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 y corría y no sabía por qué corría pero la gente le seguía eso era una persona que ponía acción luego después tenemos otro tipo de personas las que toman decisiones las que toman decisiones y las que tomamos decisiones como nosotros tomamos la bandera del liderazgo y luego tenemos una tercera clase de personas los coherentes la coherencia el actuar el sentir el pensar y el hablar hace que el liderazgo sea sólido y eficiente y te convierte en un ser creíble y confiable y esto se nos tiene que grabar en el disco duro en nuestro cerebro entonces nosotros yo te he te he dicho que en qué emoción estabas ahora mismo pero también te voy a preguntar otra cosa ¿cuál es tu nivel de presencia? ¿cuál es tu nivel de presencia? el nivel de presencia es cuando tú tienes la cabeza en el mismo lugar y en el mismo instante y ciframos un porcentaje ¿cuántos de nosotros muchas veces os voy a poner un ejemplo llamamos por teléfono a una persona y sí, 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 sí estamos estamos hablando con esa persona y tenemos la cabeza en otro sitio y le decimos oye, perdona espera que tenía la cabeza en otro sitio no hemos fijado nuestra atención y nuestra atención tiene que estar aquí la cabeza nuestra cabeza y nuestro cuerpo en el mismo sitio en el mismo sitio ¿para qué? para dar lo mejor de sí mismos entonces eso es lo que os quería lo que les quería hacer llegar nosotros nos tenemos que chequear siempre tenemos que saber nuestro nombre nuestra emoción en la que estamos a lo largo del día si estamos tristes si estamos alegres cómo estamos nosotros y qué nivel de presencia estamos si estamos a un 50 a un 60 o a un 70 porque lo que nosotros vamos a hacer con estas tres cosas es salir afuera a presentar una emoción un estado emocional y la venta es un estado emocional de la persona y nosotros eso se lo vamos a transmitir a las personas vamos a contagiar vamos a contagiar el entusiasmo el entusiasmo que siempre nos produce el ayudar a las personas de corazón a corazón de sentirse mejor con este producto que nosotros tenemos entre manos en nuestras manos tenemos un tesoro y como tesoro lo tenemos que hacer yo quería haceros unas preguntas ¿tú eres consciente de lo que te viene? ¿tú eres consciente de lo que se te viene encima como tu negocio siga creciendo? el foco le tenemos que poner mucho más mucho más grande y en las emociones foco 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 el 85% de la población española que tiene trabajo no ama su profesión nosotros tenemos por delante una oportunidad impresionante impresionante no necesitamos más intelectuales necesitamos entusiasmo alegría transmisión del conocimiento que llevamos con la alegría y eso lo que te convierte en un gran líder es tu manera de ser y no el producto pero si encima el producto es bueno pues tenemos el 100% de nuestro nivel de presencia aquí un gramo de acción provoca algo un gramo de acción provoca algo una tonelada de intención no provoca nada esto es lo que quería transmitiros es mi primera vez que hablo en público que hablo con vosotros y muchísimas gracias por dejarme estos minutitos os quiero a todos y pondremos más cositas en común un beso muy fuerte para todos gracias muchas gracias muchas gracias Juani de verdad excelente que forma de cerrar tan excelente evento verdad compartiendo palabras que nos permiten ver los ingredientes necesarios tenemos el vehículo perfecto pero nosotros estamos transmitiéndolo como muy bien mencionó Juani de todo corazón con el propósito con la intención correcta pero con entusiasmo y alegría la gente quiere sentirse entusiasmada quiere sentirse alegre y como imán se va a pegar aquellas personas con esas cualidades y esa personalidad así que gracias Juani por recordarnos lo importante de tener ese enfoque y esa presencia correcta el primero de muchos el primero de muchos porque nos encantó así que gracias por estar con nosotros bueno estoy súper emocionada logramos cumplir con nuestros 4.50 falta un minuto para terminar las dos horas exactas muchas gracias a todos los moradores que hicieron un excelente trabajo se prepararon tan bien y pudieron compartir información de mucha calidad para todos nuestros líderes en todas partes del mundo desde México España Puerto Rico Estados Unidos el cielo el cielo es el límite tenemos la oportunidad tengamos las emociones correctas y llevemos con nuestro negocio y la oportunidad de dar a la gente mejor calidad de vida a otro nivel pues esperamos el próximo 20 agosto en nuestra próxima academia internacional que anoten en sus agendas va a ser agosto 12 a esta misma hora en este mismo canal con grandes líderes como el que han escuchado va a estar poco a poco conociendo diferentes distribuidores grandes líderes cuyas experiencias y enseñanzas nos van a ayudar a nosotros a llevar nuestro negocio a otros límites así que gracias por estar presente muy buenas noches muy buenas tardes para los que están acá en Puerto Rico hasta la próxima se despide Sheila de León un beso para todos adiós buenas noches buenas noches buenas noches a todos buenas noches muchos besos buenas tardes a todos estuvo excelente fantástica fantástica la formación de hoy la formación de hoy bien vamos a hacer un saludo gracias gracias